Bienvenidos. No, otra vez. Pero esta está bien así. Hola amigos, yo soy Elie de Manuel Díaz del Ministerio del Remanente de la Fe Inteligente. Me da mucho gusto verles y estamos aquí con mi esposa Uritze, con nuestra niña Celeste, dándoles la bienvenida a la reunión virtual de cada Shabbat. Vamos a tener lo que son alabanzas, adoración, testimonios, reflexión bíblica, para los pequeñitos y muchas cosas más. Así que no se lo pierdan. Estén al pendiente de todas las secciones del programa. Dice la Escritura en 1 Corintios 14, 26, que cuando nosotros nos reunimos, debemos tener siempre algo que aportar. Entonces, con ese corazón es que hicimos la reunión justamente. Que usted pudiera ver y sentir la administración, no nada más de parte de su servidor o de mi esposa, sino de todos los hermanos que somos parte de este Remanente de la Fe Inteligente a nivel mundial, de la cual usted también puede ser parte. Así que les invitamos a que no se pierdan cada una de las secciones del programa para que puedan ser edificados. Tengan su corazón listo y preparado para escuchar lo que Adonai quiere hablarles. Sin más por el momento, bienvenidos y... Shabbat Shalom. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 No dejaré que nada me robe el gozo que Tú me diste el día de mi salvación ¡Gracias! No dejaré que nada apague el fuego, que tú encendiste un día en mi corazón. Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción, Yeshua siempre serás. Mi pasión, mi pasión. No dejaré que nada me robe el gozo. Que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada apague el fuego. Que tú encendiste un día en mi corazón. No dejaré que nada me robe el gozo. Que tú me diste el día de mi salvación. No dejaré que nada apague el fuego. Que tú encendiste un día en mi corazón. Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción, Yeshua siempre serás. Mi pasión. Mi pasión. Oh, 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 oh. Gracias. Contigo quiero estar, en tu presencia caminar, todos los días de mi vida. Mi vida. Siempre serás mi adoración, mi fortaleza en la aflicción, Yeshua siempre serás. Mi pasión. Mi pasión. Mi pasión. Oh, 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 oh Después de crear todo lo que existe Y en seis días el mundo formar El creador dijo este día es distinto Y lo bendijo de forma especial Para cantarle y adorar su nombre El gran yo soy mi creador Llegó, llegó el gran día Llegó para cantar y adorar al Señor Llegó, llegó el gran día Llegó el séptimo día es para el Señor Llegó, llegó el gran día Llegó para cantar y adorar al Señor Llegó, llegó el gran día Llegó el séptimo día, es para el Señor De ancho sol, creador, un impotente Señor Quien el soplo de vida al ser humano le dio Elohim, salvador, eterno por siempre El verbo hecho carne del cielo bajó Te damos la gloria, también el honor Con nuestras palmas te damos honor Las alabanzas son tuyas, ador Por ti respira la creación Llegó, llegó el gran día, llegó Para cantar y adorar al Señor Llegó, llegó el gran día, llegó El séptimo día, es para el Señor Llegó, llegó el gran día, llegó Para cantar y adorar al Señor Llegó, llegó el gran día, llegó El séptimo día, es para el Señor Llegó, llegó el gran día, llegó Dios, 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 Dios Adonai Elohim Sebaot Adonai Elohim de poder Adonai Elohim de priam Adonai Elohim de poder Adonai Elohim de poder Adonai Elohim de poder Debe venir Cádor, Cádor, Cádor Santo, Santo, Santo Adonai, Elohim Se bajó Adonai, Elohim De poder Cádor, Cádor Debe venir Cádor, Cádor 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 Cádor, Cádor 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 Adonai peneció el profeta sobre el concepto de la ley, pero para hacer ilícitos, solamente la Adonai le hiciera, pero Adonai conocía las ilusiones del profeta, y entonces, la Adonai se encendió con la ley, y en el camino se atraeció el viaje grave, pero él no lo voy a ver, pero Adonai sí, y se aparta, y Ana en el camino, y ella por el campo, entonces a su papá, para, 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 por el camino, y así para veces, entonces, ya ves, abrió la boca, el Ana, la pudo ahí, abrió ahora Juan, y le dijo, que increíble, yo le había sacitado estas tres veces, y las balas no le contó antes de ir, porque Adonai le abrió los ojos, abalamos, y pudo ver, donde se hizo Ana y Ana, entonces Adonai le dijo, y aquí, ya salió, ver, el sitio, aunque tu camino, te espera el peso, y antes de mí, y ahora no me da un piquito, y se ha apartado, luego, y antes de mí, esta, diez veces, y si de mí, no se había apartado, yo también, ahora me mataría a ti, y a ella, dejaría viva, entonces en Parán, dijo a la ángel, y yo pues, es pecado, porque no sabía, si tú te ponías creando de mí, en el camino, hasta ahora, si te pareces mal, yo me golpeé, entonces el silencio, me llamé, dijo a Parán, ves a nuestros zombies, pero solo dirás, porque ya te mandé el silencio, así para, fueron los príncipes, de Paráca, entonces hice el canal de la ley, un rap, en que llegó con dos y siete atares, porque dijo a los juzgados, de otros hijos, porque yo amaneceré yo, aunque hoy no me manté, y porque él condena, aunque ya hubo, no me condena, y me bendecía, el hogar, y me bendecía, a los hijos, y a él, entonces, yo voy a ir, a Paráca, como en la Parán, y pondrían dos manos, el hijo, para me bendecir, como el enemigo, te he llamado, y era aquí, me fue bendecido, ya, ¿qué veces? A los mayores de las palabras, de la apariencia, de la bendición, y no el cual, aconseja, que se utilice, atentamente, que a vos, el Jehová, te lo oí, por la, y por el palabra, todos los mandamientos, y yo te equipo hoy, para mí, en un joven, el Jehová, te adquiere, y tendría, siempre en ti, todas estas bendiciones, y la cantarán, el Jehová, y el Jehová, y el Jehová, y el Jehová, y el Jehová. ¡Hobá! ¡Chabá! 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 Sobre Balak, el rey de Moab, este rey había escuchado, todo lo que hizo él, había hecho a otro pueblo, les tuvo miedo, porque eran muchísimos, muchísisísimos, entonces, mandó mensajeros a Balak, que era un profeta, un profeta maliente, le pidió que maldiciera a ese pueblo, y saben que es mal decir, amiguitos, es que le vaya mal, ¿eh? A cambio de muchos regalos, Balak respondió, que haría lo que Adonai le dijera, Adonai le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es el pueblo de Israel. El rey de Moab, le pidió una vez más a Balak, que maldigiera al pueblo, y una mañana Balak preparó a su bolita y se fue con los bícipes de Moab. Tawar se enojó muchísimo, y mandó a su ángel a bajar, a que no pasara Balak, a bloquear el camino. Tres veces, el budito vio al ángel, y tres veces Balak le pegó. Hasta que Balak pudo ver, por sus propios ojos, el ángel de Yahvé. El ángel le dice que vaya con los bícipes, pero que no maldiciera al pueblo de Israel. Balak se reunió con Balak en una montaña, y dijo, ¿cómo puedo desear que les vaya mal al pueblo de Israel, si Elohim no quiere que les vaya mal? Balak llevó Balak a otra montaña, intentaron hacer los mismos, pero Elohim le dio órdenes a Balak, que le dijera lo siguiente. Elohim no es como los mortales, no miente, ni cambia de opinión. Cuando él dice una cosa, la cruz la cumple. ¿Qué quieren, amiguitos? Balak no se rindió, fue a otra montaña, y pasó lo mismo, pero esta vez Balak terminó diciendo, Israel devorará a sus enemigos. Cuando se acuesta descansar, parece un león. Nadie se atreva al despertarlo. Bendito sea el que te bendiga, y maldito el que te maldiga. Amiguitos, Adonai cumple sus promesas siempre. En Génesis 12.2, la Torah los recuerda la promesa que Yahweh le asaba. Toda tu familia será una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición para otros. ¿Qué aprendimos en esta parasha, amiguitos? Que Balak intentó todo lo imposible para hacerle daño a Israel, pero nuestro Elohim es el Todopoderoso. Su palabra es fiel. Yo soy Matías, Shabbat Shalom, que el Todopoderoso defendí el desgualde. ¡Adiós! El Todopoderoso El Todopoderoso Él es Jesú, a mi pastor, y a pastos verdes me llevó. De su Shalom, él me llenó de su redil, ovejas sol. Shalom, espero que estén pasando un buen Shabbat. Hoy nos toca estudiar la parasha 40. Se llama Balak y nos lleva desde números 22.2 a números 25.9. Balak, rey de Moab, envió mensajeros y regalos a Balaam, para que Balaam maldijera a Israel, ya que Balak sabía que tenía Israel una fuerza increíble gracias a su Elohim, y tenía miedo que le quitaran sus tierras y pertenencias cuando los israelitas pasaran. Entonces hizo esto de enviar mensajeros a Balaam, y Balaam les dijo que se quedaran con él esa noche, ya que él no actuaba si Adonai no se lo permitía u ordenaba. Entonces Adonai le contestó de noche, y le dijo que no maldijera a Israel, porque era bendito. Y Balaam les dijo a los mensajeros de Balak que no podía ir con ellos. Entonces llegaron a Moab los mensajeros, y le dijeron a Balak, no quiso venir con nosotros. Y entonces el rey Balak envió mensajeros más venerables a Balaam, ya que pensó que si hacía esto Balaam iría con ellos. Pero él les dijo que no podía actuar si Adonai no se lo permitía. Pero si desean pueden quedarse esta noche aquí. Le preguntaré de nuevo a Adonai si me permite ir con ustedes, les dijo. Entonces Adonai le dijo que fuera si quería con ellos. Pero solo harás lo que yo te diga, le digo. Pero esta era una prueba para él. Entonces Adonai se enojó muchísimo con él porque ya le había dicho que no. Y entonces Balaam tomó su asna y siguió su camino con los mensajeros. Entonces llegó un ángel a cubrir su camino. Y la asna de Balaam lo vio y se desvió de su camino. Pero Balaam la azotó para que volviera su camino normal. Y así sucedió tres veces. Pero entonces Adonai dio habla a la asna y le dijo. ¿Por qué me has azotado? ¿No te he llevado yo todo este tiempo desde que me adquiriste hasta hoy y no he hecho así contigo? Y le respondió Balaam. No. Y Adonai abrió los ojos de Balaam y este vio al ángel. Y se postreó en tierra. Y el ángel le dijo que había ido para resistir su camino. Ya que este no era del agrado de Adonai y no era lo que a él lo había mandado. Porque la primera vez le había dicho que no podía ir con ellos. Pero entonces el ángel le dijo. Ve con estos hombres. Pero harás y dirás solo lo que se te ordene. Entonces Balaam fue con los hombres. Pero era imposible maldecir a Israel. Hicieran lo que hicieran porque Adonai le había ordenado que no lo hicieran. Y a cambio de eso bendijo a toda la casa de Jacob. Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Y te esperamos la próxima parasha. Shalom. Damos gracias a Elohim Yud Hed Bad He. Porque hemos podido llegar hasta este nuevo Shabbat. Y al estudio de su Torah. El día de hoy estudiaremos la parasha número 40 que se llama Bala. Que es el nombre del rey de los Moabitas cuando Israel estaba en su paso por el desierto. Esta parasha se encuentra en Números o Bemidbar 22 2 al 25 9. ¿Recuerdas que en la parasha pasada hablamos de cómo Yud Hed Bad He entregaba en manos del pueblo de Israel a los pueblos que no les permitían el paso? Bueno, cuando Balak rey de Moab vio que el pueblo de Israel se acercaba a su territorio tuvo mucho miedo y envió mensajeros con muchos regalos a buscar a Balaam que era un profeta pidiendo que fuera hasta la tierra de los Moabitas para maldecir al pueblo de Israel. Balaam en principio no aceptó porque al consultar con Elohim, Elohim le dijo que no fuera con ellos. El rey insistió enviando a príncipes de mayor jerarquía para tratar de convencer a Balaam, pero aun así la respuesta de Elohim no cambiaba. Fue tanta la insistencia de Balaam en solicitar que Balaam acudiera a maldecir al pueblo de Israel que Balaam volvió a consultar con Elohim el ir. Elohim le dijo, ve con ellos. Cuando iba en el camino montado en su asna, el ángel de Yud-He-Bab-He se puso en el camino y el asna tuvo miedo y se apartó hacia el campo. Balaam no había visto el ángel de Yud-He-Bab-He y azotó a su asna. Nuevamente, el ángel de Yud-He-Bab-He se colocó frente a ellos y la asna se volvió a apartar, lo que provocó que Balaam la azotara nuevamente. Entonces, el ángel de Yud-He-Bab-He se puso en un lugar angosto y cuando la asna lo vio, se echó bajo Balaam, lo que provocó que este la quisiera azotar nuevamente. Pero entonces, Elohim abrió la boca de la asna y le permitió hablar y ella le preguntó por qué la azotaba. Y en ese momento, Yud-He-Bab-He abrió los ojos de Balaam y él pudo observar al ángel de Yud-He-Bab-He en el camino con su espada en su mano. El ángel de Yud-He-Bab-He le dijo, he salido a resistirte porque quieres hacer algo incorrecto. Y le dijo, te permitiré continuar tu paso, pero no podrás maldecir al pueblo de Israel, sino las palabras que yo te diga, esas dirás. Cuando Balak supo que Balaam estaba llegando a Moab, fue a recibirlo y Balaam le dijo que sólo podría decir lo que Yud-He-Bab-He ordenaba. Balak preparó ofrendas y sacrificios en varios lugares y cada vez que pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, Yud-He-Bab-He hacía que lo bendijera. Entonces Balak se enojó muchísimo contra Balaam y le reclamó que lo había llamado para maldecir a sus enemigos y en cambio él los había bendecido tres veces. Balaam le respondió, te dije que no podía decir nada que Yud-He-Bab-He no me permitiera y le declaró todo lo que pasaría con su pueblo. El pueblo de Israel conquistó la tierra de Moab y empezó a pecar, inclinándose a los dioses de los Moabitas. Esto molestó a Yud-He-Bab-He y ordenó a Moshe que murieran todos los príncipes del pueblo de Israel que habían pecado. Uno de los príncipes se atrevió a llevar a una mujer madianita y pecar con ella en la presencia de Moshe y de la congregación de Israel. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, tomó una lanza y mató al varón de Israel y a la madianita por su pecado. La próxima semana continuaremos con el estudio de la Torah. ¡Que Yud-He-Bab-He te bendiga y te guarde! ¡Shalom! 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 ¡Nosotros somos la familia Coria! ¡Nosotros somos la familia Esquivel! ¡Nosotros somos la familia Rodríguez! ¡Y nosotros nos congregamos desde Tepoztlán, Morelos, México! ¡Y juntos les deseamos un hermoso... ¡Shalom! 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 Somos Roberto y Vilma Montargo y este nuestro testimonio de cómo Adonai nos llevó a guardar la Torah. Mi esposa y yo fuimos bendecidos con madres firmes creyentes en el Señor las cuales se ocuparon de que nosotros amándole y sirviéndole bajo la enseñanza de la Iglesia Cristiana Evangélica Presbiteriana. Nuestra participación en esta denominación fue el vínculo que el Eterno utilizó para que nuestras vidas se cruzaran para el año 1966 cuando Vilma comenzó a asistir a mi Iglesia. Al poco tiempo de conocernos nos hicimos novios y luego de seis años de noviazgo nos casamos en el 1974. Durante todo ese tiempo e incluyendo la crianza de nuestros hijos siempre mantuvimos una participación bien activa en nuestra Iglesia y en nuestra denominación. En el 1986 motivados por una necesidad de un cambio en nuestras vidas nos lanzamos en una aventura de fe y nos mudamos de Puerto Rico a Orlando, Florida. Les confieso que no fue tarea fácil y que en muchísimas ocasiones estuve muy tentado de regresar a nuestra isla y a todo lo que dejamos atrás. Sin embargo, mi esposa me convencía a tener paciencia pues me hacía recordar una profecía que nos fue dada en el proceso de tomar nuestra decisión de que íbamos a recibir grandes bendiciones aquí. En ese tiempo convencido de que no debíamos continuar bajo la Iglesia presbiteriana entramos en la búsqueda de un que cumpliera con los requisitos bíblicos que entendíamos una Iglesia cristiana debía tener. Para propósito de este testimonio no vamos a entrar en mucho detalle de por cuántas iglesias y ministerios pasamos ni de los problemas y situaciones que nos enfrentamos. Solo quiero dejar establecido que las experiencias que tuvimos en cada una de ellas Plan del Eterno para conocer lo que estaba pasando en las iglesias que alegan ser su pueblo. Durante ese mismo periodo gracias a dos ministerios de judíos mesiánicos surgió en nosotros una inquietud y un amor especial hacia el pueblo judío. El primero fue un programa de televisión llamado Joyas Judías a cargo de un joven matrimonio. Ellos se dedicaban mayormente a enseñanzas basadas en sus costumbres judías las cuales se encontrábamos muy fascinantes. Como tenían una congregación en el área de Miami movidos por la curiosidad nos animamos a hacerles una visita. Esa experiencia nos dejó con la esperanza de entrar una congregación así aquí en Orlando. Lamentablemente eso nunca lo logramos. El contacto con el ministro comenzó a través de una suscripción que hicimos a su revista mensual llamada Science Hope. Cuando supimos que se habían mudado a Orlando a medida que pudimos comenzamos a participar de sus conferencias y sus estudios bíblicos. Con ellos mismos tuvieron la bendición de tener la primera cena de Pascua al estilo judío y también tuvimos la oportunidad de hacer un crucero por el meditación que tuvo por tema tras las huellas de Pablo y que nos llevó hasta la tierra santa. Aprocho meses atrás algo inesperado sucedió que cambió diametralmente nuestra vida. Una noche a finales de enero por algún motivo que no recuerdo entré a YouTube y me encontré con un video de Jim Staley un total desconocido para mí titulado Identity Crisis. A pesar de lo tarde que era por alguna razón me sentí sumamente atraída de verlo un poco. Ante tanta revelación no pude parar de verlo hasta el final. Cuando perpleja de lo que había acabado de oír ansié ardientemente de poder contarle a mi esposo lo que había visto. Esa mañana le mencioné algo del mismo y comencé a persuadirlo para que viera el video conmigo ya que quería ver su reacción al mismo. A él notar que el video no tenía las canciones en español se puso a buscar si podía encontrar una versión totalmente en español. Encontró el video Identidad El Despertar de Efraín por Eliud Emanuel Díaz. En profundo sentido de arrepentimiento y de fuerte convicción de que habíamos sido engañados en hacernos creer que Torah no era para nosotros comenzamos inmediatamente a hacer los ajustes debidos. En conclusión estos dos videos fueron los instrumentos que Adonai usó para llevarnos a guardar la Torah. Bajo nuestra identidad de realistas obedientes de la Torah el primer paso que tomamos fue el de comenzar a guardar el Shabbat y cumplir con el requisito de hacer Teshuvah bajo Yeshua Hamashia. Hoy con nuestra identidad bien definida y con la ayuda del Rúa Jacob de Juntos estamos trabajando para mantenernos en santidad y obediencia hasta el regreso de Yeshua nuestro Adón. Shabbat Shabbat Shalom hermanos la reflexión de esta semana corresponde a la porción de la Torah número 40 llamada Balak que corresponde al libro de números 22 2 hasta el 25 9 el título de la reflexión de esta semana se llama la maldición de Israel no viene de afuera viene del pecado de sus propios hijos y cómo es que dejamos que Balaam influya en nosotros la doctrina de Balaam Apocalipsis 2 14 nos dice pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam el a poner escándalo delante de los hijos de Israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación ¿Quién era Balaam? Balaam era un adivino muy famoso que vivía en la región de Madiam junto al río Éufrates que limita la frontera con la tierra de Amón conocido por sus maldiciones y bendiciones su historia nos enseña el peligro de mantener una apariencia exterior de espiritualidad sobre una vida interior de corrupción Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de nuestro creador mientras pudiera sacar algún provecho esta inclinación de obediencia y beneficio es una doctrina confusa que lleva a la perdición la doctrina de Balaam es aquella que se vive entre ser leal a Elohim y satisfacer los deseos de la carne es el que lucha en querer ser fiel a sus principios o ceder a la codicia es el que mezcla la obediencia a Elohim con los deseos ocultos del corazón el apóstol Pedro nos habla de los apóstatas haciendo referencia a Balaam han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad esto está en segunda de Pedro 2 14 y 15 hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré esto está en Judas 1 11 sin duda Balaam representa aquellos hombres hipócritas muy elocuentes en sus palabras pero muy presunciosos al querer cambiar el plan de Elohim Balaam quería que Elohim se airara con el pueblo de Israel así que aconsejaría a Balaam que tomara algunas de las mujeres más hermosas de su reino para inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas e idólatras Balaam sabía que si los israelitas adoptaban las costumbres paganas de Moab Elohim no los bendeciría como lo había hecho hasta entonces podemos notar tres características de la doctrina de Balaam número uno poner escándalo delante de los hijos de Israel estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al ruaj a Kodesh Judas 1 19 número 2 de comer cosas sacrificadas a los ídolos y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos si Yahweh es Elohim seguidle y Sibal ir en pos de él y el pueblo no respondió palabra esto está en primera de reyes 18 21 y punto número 3 acometer fornicación este fue el punto débil del pueblo de Israel tanto en lo carnal como en lo espiritual este fue el pecado que trajo muchos estragos a Israel podemos leer acerca de esto en Jeremías 3 del 6 al 15 en la actualidad dentro de las congregaciones tanto del ministerio de la palabra como musical se sigue practicando esta doctrina pues aquel predicador que solapa el pecado de otro predicador o del congregante con tal de que se reciba una recompensa este está practicando tal doctrina de balam o quien mezcla lo santo con lo profano este también retiene la tal doctrina de balam podemos leer 50 del 18 al 23 es inútil esforzarse por mantener apariencias sería más útil esforzarnos de ocuparnos de encontrar la respuesta para eliminar el pecado en nuestra vida por medio de la instrucción de las sagradas escrituras y así estaremos preparados para toda buena obra podemos leer de esto en segunda de timoteo 3 del 15 al 17 el destino de balam fue la muerte también mataron a espada a los hijos de israel a balam el adivino hijo de beor entre los demás que mataron esto está en josué 13 22 estudiando el pecado de balam descubrimos a los falsos profetas que se han levantado siempre y que habrán de levantarse más aún en los días del fin en qué consistió entonces el pecado de balam hay tres hay cuatro cosas que podemos mencionar del pecado de balam número uno la corrupción mercenaria dice la escritura que aquellos hombres enviados por bala llevaban consigo las dadivas de adivinación en otras palabras le estaban ofreciendo dinero a cambio de sus servicios proféticos todo profeta que reciba dinero para profetizar o dar a otros dones espirituales muestra un corazón corrupto y mercenario cuando un mago ofreció a pedro dinero para que le transfiriera el don de imponer las manos a fin de impartir también al ruaj acodesh la reacción inmediata de pedro fue tu dinero perezca contigo pues has pensado que el don de lo hino se obtiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto podemos leerlo en hechos 8 del 18 al 21 pero esto no fue el caso de balam aunque advertido por hashem la oferta duplicada de balam conquistó su corazón y deseaba ir a ofrecer sus servicios aunque tenía la prohibición y la indicación de sujetarse estrictamente y no conferir palabra excepto la indicada por adonai al momento en que un profeta ministra a un pueblo por la paga prometida su corazón no es recto delante del oín tampoco es recto el corazón del que ofrece la recompensa el amor al dinero es la raíz de los males y pervierte el don del oín cuando comienza a asociarse con el lucro terrenal es una amenaza al honor y a la santificación del nombre del eterno prometer una oración a cambio de dinero pedir una oración comprándola por dinero enviar tarjetas de oración juntamente con la solicitud de dinero todo esto refleja un corazón no recto delante del oín este fue el camino de balam que los hijos de israel debemos rechazar constantemente en nuestras vidas punto número dos la arrogancia balam les dijo reposen aquí esta noche y os daré respuestas según a don a me hable por qué dijo esto balam era realmente eso lo que había en su corazón o quizás lo que estaba intentando era enviar un mensaje a estos mensajeros en el sentido de que tal vez el eterno no le permitiría ir a personas de más bajo rango o estatura que él mismo una historia posterior nos confirma esta postura de balam pues no solamente balam estaba jugando a la arrogancia con los mensajeros sino que intentaba hacerlo también con el o y leemos que balam responde a el o y balam hijo de si por rey de moab ha enviado a decirme le dijo esto como si estuviera diciendo mira que considerada es mi reputación que un rey me ha enviado a buscar balam trataba de impresionar a los mensajeros asumiendo una postura de importancia y superioridad e incluso quiso hacer lo mismo con Hashem al indicarle la realeza de quien lo había invitado la arrogancia es muy dañina porque nos roba nuestro real valor por uno ficticio nuestro verdadero lugar por uno que no nos pertenece la arrogancia nos enferma el alma y nos remueve nuestra realidad para introducirnos a un mundo falso vacío plagado de orgullo y falsas expectativas punto número tres la vanagloria este fue un serio problema de balam la oferta duplicada de balak incluía el reconocimiento de su dignidad no solamente con grandes sumas de dinero que tienen el potencial de corromper el alma a los hombres sino también con los grandes honores sociales e imperiales que le habían sido prometidos recordemos que balak le mandó decir la segunda vez sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas si observamos cuidadosamente vemos que el eterno desde un principio le dijo a balam no irás con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es sin embargo la oferta duplicada de balak conquistó el corazón de balam quien ahora insistía con el o him buscando permiso para cumplir su deseo y al menos no perderse la recompensa prometida hashén entonces le da permiso para ir pues encontramos que le fue dicho al profeta lo siguiente levántate y ve con ellos porque si el eterno dijo no al principio ahora le dijo que sí cuando la vanagloria de la vida está primero que el reino del o him corremos el riesgo de insistir con adonai en hacer nuestra voluntad y cuando esto sucede hashén nos deja a la mala inclinación de nuestro corazón para que entendamos en carne propia el desastre que siempre resulta cuando buscamos lo temporal y sacrificamos lo que permanece para siempre punto número cuatro seducción a la idolatría finalmente hubo un pecado adicional que cometió balam y del cual debemos cuidarnos seducción al pecado y especialmente al pecado de idolatría qué significa esto por varias veces balam intentó complementar el deseo de balak y maldecir a israel pero no pudo hacerlo cada vez que abría la boca lo que salía era bendición y no maldición esto provocó la angustia de balak que le dijo te he llamado para que maldigas al pueblo y ya lo has bendecido tres veces ya que no lo maldices tampoco lo bendigas finalmente balam se fue pero luego de su partida tuvo lugar un serio incidente que hizo mucho daño al pueblo de israel pues los hijos de israel comenzaron a fornicar con las hijas de moab y muchos hijos de israel llegaron incluso al extremo de rendir adoración a los dioses a los dioses moabitas aquí está la mano oculta de balam pues fue el quien mostró a balak una debilidad de los varones de israel la fornicación en otras palabras balam puso en los oídos de balak que la única manera que podía en que podía maldecir a israel era usando la debilidad de sus hijos en otras palabras la maldición nunca vendría de fuera porque contra israel no hay agüero sino de adentro del pecado de sus propios hijos balam mostró a balak que había un camino para apartar a israel de las bendiciones del eterno la idolatría así pues muchos israelitas comenzaron a recibir invitaciones de las hijas de moab para asistir a los cultos a sus dioses y también muchos aceptaron y se juntaron a ellas en la adoración a falsos dioses entre las que estaban el falso dios va al peor un ídolo levantado sobre la montaña de peor y que incluía experiencias de éxtasis con bailes y ritmos sexuales que concluían en orgías esto hizo balam bajo la influencia del mismo satanás así pues cuando balam estaba por marcharse a su tierra y sus dioses olvidándose de adonai maliciosamente puso en los oídos de balak este plan macabro seducir a los varones de israel a la idolatría y a la fornicación si hay algo que tiene el potencial de hacer grave daño a la causa de adonai y a su pueblo es la idolatría y la fornicación de sus hijos esto es causa de ruina y condenación es muy grave seducir a un hijo de israel a la idolatría y a la fornicación esta es la maldición de balam desatar sobre los hijos de loín el espíritu inmundo de idolatría y fornicación esto es siempre relacionado con una mujer prostituta representada más adelante como jezabel leemos en apocalipsis 2.20 lo siguiente pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras esa mujer jezabel que se dice profetiza que enseña y que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos quien es esa jezabel la manera de identificar a un demonio femenino que viene rodando desde los días de balam y que anhela sexualmente a los varones de loín para extraviarlos del camino de la verdad recordamos que fue una mujer llamada jezabel quien logró casarse con un rey de israel para tener acceso al poder en su reino y propiciar el pecado y la maldad entre el pueblo del altísimo e introducir el culto a bal en tierra santa podemos leer acerca de esto en primera de reyes 16 al 34 finalmente lo que somos y quienes somos saldrá de alguna manera a la luz porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz marcos 4 22 chabat chalón hermanos chalón hermanos como están espero que muy bien cantaré una alabanza de nuestro amado morey y hermano elío de manuel el día llamada quiero ser santo y al final un poquito también de mis propias palabras esperando sea agradable a los ojos de haba ya hoy por favor recibe esta exaltación de parte de mi esposa de parte de mi familia de parte mía que suba como grato aroma padre por favor hasta tu trono amén que mi corazón palpite por tu voz y que la luz de mi camino sean tus ojos pon en mi el decir tanto como el hacer y hazme recto para que yo firme pueda ser pues solo quiero serte perfecto y que orgulloso te sientas al verme a mi quiero ser santo porque eres santo quiero ser fiel porque tu eres fiel quiero imitarte de ti llenarme pues te quiero ver todo lo que soy lo quiero ser por ti y cada paso que yo de quiero seguirte quita cada sueño malo que hay en mi y llena mi alma con las ilusiones que te agraden quiero vestirme quiero vestirme de un nuevo hombre creado tal cual eres tú y verme así quiero ser santo quiero ser santo porque eres santo quiero ser fiel porque tú eres fiel quiero imitarte de ti llenarme y así poder tu rostro ver vengo a apostarme vengo a ofrecerme revisterme santo yo quiero ser toda mi vida vengo a entregarte la quiero ofrecer y aún entre miles puedes verme dios y así llamarme por amor quiero ser santo porque eres santo quiero ser fiel porque tú eres fiel quiero imitarte de ti llenarme y así poder tu rostro ver vengo a apostarme vengo a ofrecerme revisterme santo yo quiero ser toda mi vida vengo a entregarte la quiero perder padre santo adonai dame de tu shalom yo te entrego yo te ofrezco todo mi corazón sin saberlo me elegiste por predestinación yo estaba lejos y tú me inviertaste en esta santa nación te doy gracias hoy te doy todo lo que yo soy yo mi vida te la ofrendo acepta esta canción no merezco no merezco tus bondades y que seas mi ador te bendigo mi holocausto es esta adoración padre santo adonai dame de tu shalom yo te ofrezco yo te ofrendo todo mi corazón gracias Shalom Shalom hermanos somos el remanente de Winter Haven Florida bendiciones para todos amén 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 Este es mi mandamiento Que se amen de verdad Pues al amarse Tendrán unidad Ya no les llamo Ciervos Pues mis amigos son Y tenemos Conmoción Amense Unos a otros Y así el mundo Tendrá fe Amense Unos a otros Como yo Los enseñé Ustedes no eligieron Yo los predestiné Para mi gloria Hacerles conocer Y así que cuando Coman Y beban Yo estaré A su lado Y no me iré Amense Unos a otros Y así el mundo Tendrá fe Amense 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 Unos a otros Como yo Los enseñé Padre Padre Yo te ruego Que los guardes Del mal Pues este mundo Lo repudiará Y que los que ellos Los gané También sean Uno Igual Como tú Y yo En el Amense Unos a otros Y así el mundo Tendrá fe Amense Unos a otros Como yo Los enseñé Amense Unos a otros Y así el mundo Tendrá fe Amense Unos a otros Como yo Los enseñé Como yo Los enseñé Como yo Los enseñé Unos a otros El abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras Del omnipotente Dios El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras Del omnipotente Del omnipotente Diré Adonai Esperanza Mía Castillo Mío Mi Elohim Mi Elohim ¿En quién confiaré? El que habita El que habita El omnipotente El omnipotente El omnipotente El que habita Al abrigo Del altísimo Morará Bajo las sombras Del omnipotente Del omnipotente Dios El omnipotente De Dios De Dios De Dios Música Mi Agüe te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti Te dé mi senicordia y alces tu rostro para darte shalom Bendito eres por Yahweh, Elohim de Israel Bendito eres por Yahweh, Elohim de Israel Bendito tú eres entre todas las naciones Yo te he apartado y te di mis instrucciones Eres diferente, eres obediente Especial tesoro, eres el remanente Mi Torah es un espejo y reflejo tu condición Pero con mi sangre te di purificación Mi Ruach te guía a donde quiera que vayas Y te di mi gracia por si acaso tú me fallas Bendito eres por Yahweh, Elohim de Israel 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 Amados hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy Es estudiar la porción de la Torah número 40 Que es la porción Balak En esta porción vemos a Balak y vemos a Balaam No confundirse por favor son dos personas distintas Balak era el rey de Moab Y Balaam era un La reina Valera dice que era un profeta Pero es correcto No era necesariamente un profeta muy santificado Porque luego vemos que es una especie de mercenario Que lo que hacía era que adivinaba o profetizaba cosas De acuerdo a quien le pagaba mejor Y a fin de cuentas de hecho hizo cosas demasiado malas Donde aconsejaba al rey Balak de cómo ganarle a los israelitas Porque no los pudo maldecir No me estoy adelantando, simplemente le digo para que usted conozca Y murió de una muerte muy fea también No recuerdo cómo, pero la Biblia dice que sí murió muy fea Entonces no era nadie bueno, sin dudas Ese hombre Balaam, aunque pudiera haber tenido conocimiento de quién era Adonai Y Adonai le pudo haber hablado No era una persona que a fin de cuentas podemos decir Es un ejemplo para todos nosotros, ese Balaam Pero nos sirve como ejemplo para más Lo que haremos el día de hoy Es hablar y tratar de llegar a la conclusión De cómo es que el pueblo de Israel Es decir, usted y yo Y todos los que somos parte del pueblo de Adonai ¿Cómo es que el pueblo de Israel puede cumplir esa profecía Dada a Abraham De bendecir a los que te bendigan Y maldecir a los que te maldigan? Queremos comprender ¿Por qué Adonai le dijo eso a Abraham? ¿Cómo es que su pueblo, sus descendientes También pueden llegar o podemos llegar a hacer Esa misma bendición y maldición? Y esto también nos va a ayudar a nosotros A poder darnos cuenta Cómo es que a veces hemos equivocado el camino En respecto de la bendición y de la maldición Tanto en nuestro caminar como creyentes Como en la idea de que tenemos De hay que bendecir a Israel Y siempre tenemos una idea equivocada De qué cosa significa bendecir a Israel Así es que el día de hoy Si Adonai nos lo permite Queremos aprender Qué significa bendecir a Israel Y cómo es que Israel bendice A las demás naciones O maldice a las demás naciones Cuál es el proceso bíblico Y por qué es importante para nosotros Eso es lo que el eterno tiene para nosotros Pero con ello Pues hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta Entonces vamos primero a estudiar Quién era Balaam Vamos a ver cuál es la historia El plano histórico Y tras esto nos regresamos un poco A Abraham Porque Adonai tiene algo que enseñarnos De la similitud de la historia El paralelismo Como muchas veces lo hemos visto El paralelismo entre la historia de Balaam Y la historia de Abraham Cuando iba rumbo a sacrificar a Isaac Son dos historias relativamente espejo Contrarias una con otra Pero realmente unificadas En ciertos puntos muy particulares Y debemos tenerlos en cuenta Vamos a la escritura Entonces vamos al libro de Números Vamos a leer la escritura Dice Números capítulo 22 Versículo 1 Es decir que la gente de Moab Estaban aterrados de la presencia De los israelitas En los contornos de sus tierras Por tanto envió mensajeros Balak a Balaam Hijo de Beor En Petor Que está junto al río En la tierra de los hijos de su pueblo Para que lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido de Egipto Y cubre la faz de la tierra Y habita delante de mí Ven pues ahora te ruego Maldíceme a este pueblo Porque es más fuerte que yo Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pues yo sé que el que tú bendigas Será bendito Y el que tú maldigas Será maldito Vamos a puntualizar esto Si tiene ahí su biblia Por favor subraya esa parte Porque Balak le está diciendo A Balaam Algo muy poderoso Le está diciendo El que tú bendigas Será bendito El que tú maldigas Será maldito Déjeme detenerme Hay una equivocación Pero crasa O sea grandotota Cuando nosotros pensamos Que tenemos la capacidad De bendecir Y de maldecir Así nada más Con decir algo O con declarar una cosa ¿Sabe usted? No tenemos la autoridad Para eso Yo puedo bendecir A mi hija Puedo bendecir A mi esposa Porque están bajo Si se puede decir Mi cobertura Pero yo no tengo La autoridad Para bendecir Declarando Así como que Yo te bendigo ¿Quién soy yo Para bendecir A otra persona? En ese sentido De que Como que mi bendición Así Mi bendición Como si Como si Como si autoridad Si mi autoridad espiritual O si mi unción espiritual Pudiera ir Sobre alguien más Así nada más A mi voluntad No sé si me explico Yo no tengo esa autoridad Y usted tampoco No tenemos la autoridad Para hacer eso Específicamente Tenemos obviamente El derecho De poder orar Por alguien más Y Adonai se manifiesta Si somos personas Bueno No me quiero adelantar Pero si Si nosotros Este vivimos En su En su precepto Obviamente pues Adonai está con nosotros Pero no tenemos La autoridad De bendecir De esa forma ¿Sabe por qué? Porque nosotros Vimos también aquí mismo En números Capítulo 6 Cuando hablamos De la bendición arónica ¿Se acuerda ¿Cuál es la bendición arónica? ¿Qué dice la escritura? Dice Que los ancianos de Israel Se iban a parar Los sacerdotes Y le iban a decir al pueblo Que Yahweh O que Adonai Te bendiga Y te guarde Que resplandezca Su rostro sobre ti Que ponga Que tenga de ti misericordia Que alce su rostro Y te dé shalom Y luego dice Y pondrán Pondrán mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Entonces no está diciendo Tú los vas a bendecir Sino que Él sería el que nos bendijera Si nosotros O sea Él bendeciría Al pueblo Si los sacerdotes Hacían esa oración Y la Obviamente la vivían El eterno haría El estar con su pueblo Y traería bendición A su pueblo Pero era Era Adonai Quien no lo haría Nosotros no tenemos Esa autoridad En ese sentido Mucho menos Tampoco tenemos Autoridad Para yo te maldigo Y no es así Y esto pasa muy seguido Cuando venimos Del cristianismo Que creemos Que Este Decimos en México Nada más Nuestros chicharrones Es decir Que nosotros Somos como que Los mejorcitos De todos Y que lo que sea Que digamos Se hará Eso no es verdad Es una Esa en sí Es una Es una de las Doctrinas cristianas Evangélicas Más Erradas De todas La La supuesta Autoridad Que tenemos Para hacer A nuestra Voluntad Un cambio Espiritual En las cosas De bendecir O maldecir Tal cual queremos No podemos Hacer eso Porque A la persona En la Biblia Que se le dijo A quien tú Bendigas Será bendito Y a quien tú Maldigas Será maldito Fue a Balaam Y Balaam Era un brujo Entonces Imagínense Cómo está la situación La única Otra persona A la cual Se le dijo A quien tú Bendigas Será bendito Y a quien tú Maldigas Será maldito O algo similar Fue a Balaam Y lo vamos a ver Realmente Porque no Digo Algo similar Porque Adonai No le dijo A quien tú Bendigas Será bendito A quien tú Maldigas Será maldito Más bien Bendeciré A los que te Bendigan Maldeciré A los que te Maldigan Y a lo mejor Si usted está Poniendo atención Ahí ya vemos Un paralelismo Entre Abraham Y Balaam Pero contrario Ok Pongo mi atención Vamos Me detuve Porque necesito Explicarle Este punto En particular Quiero prefasear Lo que estamos Hablando Diciéndole Que no tenemos Autoridad Para bendecir Y maldecir A voluntad Propia Tenemos que Estar Sometidos A la autoridad De Adonai Para tener A través De él La delegación De autoridad De decir Algo que no Viene de nosotros Sino de Adonai Y si nosotros Tenemos Testimonio De santidad Delante del Eterno Él respaldará Nuestras palabras Pero así Nada más Como que yo te bendigo Yo te maldigo Porque yo creo Que puedo Eso no es correcto Eso no se puede hacer Bien Era un prefacio Para lo que estamos diciendo Considere Que al parecer Balak Pensaba Que Balaam Tenía la autoridad De bendecir Y maldecir A voluntad Propia No podemos Hacer tal cosa Continuamos leyendo Fueron los ancianos De Moab Y los ancianos De Madian Con las dádivas De adivinación En su mano Le fueron a pagar Y llegaron a Balaam Y le dijeron Las palabras De Balak Y les dijo Reposen aquí Esta noche Y yo les daré Respuesta Según Yahweh O Jehová O el eterno Adonai Elohim Yudhei Babkei Como usted le diga Me hablare O sea Que si conocía De Adonai Eso es algo Bien tremendo Adonai Estaba allí Y o sea Él consultaría A Adonai Y Adonai Le iba a responder Y así Los príncipes De Moab Se quedaron Con Balaam Y vino Elohim A Balaam Y le dijo Que varones Son estos Que están contigo Y Balaam Respondió a Elohim Balak Hijo de Sipor Rey de Moab Ha enviado A decirme Este pueblo Que ha salido De Egipto Cubre la faz De la tierra Ven pues ahora Y maldísmelo Quizá podré Pelear contra él Y echarlo Y entonces Le dijo Elohim A Balaam No vayas Con ellos Ni maldigas Al pueblo Porque bendito Es Así Balaam Se levantó Por la mañana Y dijo A los príncipes De Balak Vuelvan a su tierra Porque Yahweh No me quiere Dejar ir Con ustedes Balak Posiblemente Se quedó Con la idea De que Balaam No quiso ir Con los embajadores O los enviados Que le mandó Porque los vio Como de poca monta Entonces le mandó Una segunda comitiva De gente De muchísimo más Prestigio Para ver si ahora Si venía Continuemos leyendo 22.16 Vinieron a Balaam Y le dijeron Así dice Balak Hijo de Sipor Te ruego Que no dejes De venir a mí Porque sin dudas Te honraré mucho Y haré todo Lo que me digas Ven pues Ahora Maldíceme Este pueblo Y Balaam Respondió Y dijo A los ciegos De Balak Aunque Balak Me diese su casa Llena de plata Y oro No puedo traspasar La palabra De Yahweh Mi Elohim Fíjese nada más Para hacer cosa chica Ni grande Les ruego por tanto Ahora que reposen Aquí esta noche Para que yo sepa Que me vuelve a decir Yahweh Ahora Tenga en cuenta Que ya le habían Dicho que no Y entonces Todavía le ganaba El amor al dinero Porque aunque Yahweh Era su Elohim Como él lo dice Todavía quería preguntar A ver si cambiaba De opinión Vino Elohim A Balaam De noche Y le dijo Si vinieron Para llamarte Esos hombres Levántate Y vete con ellos Pero harás Lo que yo te diga Porque conocí El corazón de Balaam Así Balaam Dijo Ah bueno Perfecto Se levantó Por la mañana Y enalbardó Su asna Y fue con los príncipes De Moab Esta primera parte Es parecido A lo que pasó Con Abraham Adonai le habló A él Y le dijo Sacrificame Isaac Y él dijo Como crees Si es mi único hijo Pues lo vas a hacer Etcétera Etcétera Vas a ir Y vas a hacer Lo que yo te digo Pero dice la escritura También que Abraham Se levantó Muy de mañana Enalbardó su asna Y se fue con su hijo Que era el príncipe Entonces aquí Vemos algo muy similar Lo que hizo Abraham Con lo que hizo Balaam Con dos intenciones Completamente distintas Por cierto Vamos a continuar Y la ira de Elohim Se encendió Porque él iba Y el ángel de Yahweh Se puso en el camino Por adversario suyo El ángel de Yahweh La misma imagen De Elohim Se le atravesó Iba pues Él montado Sobre su asna Y con él Dos criados suyos Y el asna Vio el ángel de Yahweh Que estaba en el camino Con su espada Desnuda en su mano Y se apartó Al asna Del camino E iba por el campo Entonces azotó Al ama la asna Para hacerla volver El camino Pero el ángel de Yahweh Se puso en una senda De viñas Que tenía pared De un lado Y pared al otro Y viendo el asna El ángel de Yahweh Se pegó a la pared Y apretó contra la pared Del pie de Balaam Y él volvió A azotarla Y el ángel de Yahweh Pasó más allá Y se puso en una angustura Donde no había camino Para apartarse Ni a derecha Ni a izquierda Y viendo el asna El ángel de Yahweh Se echó debajo de Balaam Y Balaam se enojó Y azotó el asna Con un palo Y entonces Yahweh Abrió la boca del asna La cual le dijo a Balaam ¿Qué te he hecho? Que me has azotado Ya tres veces Y Balaam respondió al asna Porque te has burlado de mí Ojalá tuviera espada En mi mano Que ahora mismo te mataría Y el asna le dijo a Balaam No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes Hasta este día He acostumbrado A hacerlo así contigo Y él empezó a razonar Y le dice No Yo creo que no le caía El veinte De que estaba hablando Con un animal Y entonces Yahweh Abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Yahweh Que estaba en el camino Y tenía su espada Desnuda en la mano Y Balaam Se postró Y se inclinó en su rostro Y el ángel de Yahweh Le dijo ¿Por qué has azotado Tu asna tres veces? Yo salí para resistirte Porque tu camino Es perverso Delante de mí Porque ya las intenciones De Balaam Era de ir Y hacer lo que él quería ¿Se fija cómo dice? Salió perverso Delante de mí No está hablando Cualquier ángel Específicamente dice El ángel de Yud Hei Baf Hei Lo que significa Que es la imagen de él O sea es Yeshua pues El que está aquí Y sabemos esto Por causa de que El ángel de Yahweh Siempre es el único Que habla en primera persona Si hubiera sido un ángel Enviado por Adonai Diría Tu camino es perverso Delante de Adonai Pero aquí dice Tu camino es perverso Delante de mí El asna me ha visto Y se ha apartado Luego delante de mí Tres veces Y si de mí No se hubiera apartado Yo también te mataría a ti Y la dejaría viva Y entonces Balaam Le dijo al ángel de Yahweh He pecado Porque no sabía Que tú te ponías Delante de mí En el camino Más ahora Si te parece mal Me voy a regresar Y el ángel de Yahweh Le dijo a Balaam Ve Ve con esos hombres Pero la palabra Que yo te diga Esa hablarás Así Balaam Se fue con los príncipes De Balak Oyendo Balak Que Balaam venía Salió a recibirlo A la ciudad de Moab Que está junto al límite De Arnon Que está al extremo De su territorio Y Balak dijo a Balaam ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo acaso Yo darte muchas riquezas? ¿No puedo honrarte? Balaam respondió a Balaam Yo vine a ti Pero ¿Podré hablar alguna cosa? La palabra que lo impusiera En mi boca Esa hablaré Y fue Balaam Con Balaam Y vinieron a Kiriad Uzzot Y Balaam Hizo matar bueyes y ovejas Y envió a Balaam Y a los príncipes Que estaban con él Al día siguiente Balaam tomó a Balaam Y lo hizo subir A Bermot Baal Y desde allí vio A los más cercanos del pueblo Me voy a detener Porque vamos a regresarnos A estudiar la historia De Abraham Ahora viene la parte Donde vamos a tratar De interconectar Una cosa con otra Y Adonai tiene algo Que enseñarnos La historia de Abraham Abraham Cuando todavía es Abraham Nos dice La primera cosa Que Adonai nos dice Está en Génesis capítulo 12 Vaya conmigo A Génesis capítulo 12 Dice Génesis 12 Pero Yahweh había dicho A Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Esta es la promesa La promesa Tiene Ciertas cosas Muy particulares Que en un momento más Vamos a ver Cómo se le Se le fueron Delegando también A los hijos de Abraham Pero empieza Diciéndole a Adonai Haré de ti una nación Grande Y te bendeciré Engrandeceré tu nombre Serás bendición Siempre le dice Te bendeciré Serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Y serán benditas en ti Abraham Todas las familias de la tierra Preguntémonos entonces Cómo es que las familias de la tierra Serían benditas en Abraham Luego vemos nosotros Que Pablo en Gálatas Nos explica Que la simiente de Abraham Se refería a Yeshua Obviamente Entonces como cristianos Pensamos Se refiere a que toda la bendición Viene a través de él Y tienes que hacerte cristiano Ya Israel no es pueblo Ya no tiene nada que ver Con la bendición de Adonai Porque se la quitó a él La higuera se secó Ahora es parte del pueblo de Adonai Y así es como realmente Hemos sido enseñados Esta promesa de Adonai Pero es una promesa Muchísimo más importante Que nada más Decir No pues ya se pasó a Jesucristo Y se acabó No En realidad no se pasó a Jesucristo Pues de esa forma Yeshua es el portador De la promesa Para ser la simiente de Abraham Y a través de Yeshua Poder todas las naciones de la tierra Ser parte del pueblo de Adonai Es el pueblo de Israel Y entonces ser partícipes De tal promesa Pero ¿Cómo sabemos tal cosa? Para eso Tenemos que irnos A la historia De El sacrificio de Isaac O el apunto De sacrificar a Isaac Que si no me equivoco Está en Génesis capítulo 22 Vaya conmigo Para allá Estamos estudiando la escritura En un momento más Adonai Tiene algo que mostrarnos Dice Aconteció después de estas cosas Que probó el oíma Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió Eme aquí Dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moriah Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó Muy de mañana Como Le digo Como lo que hizo Balaam Y se levantó Muy de mañana Y enalbardó su asno Y tomó consigo dos siervos Justo como Balaam Lo hizo también Y a Isaac su hijo Se fue con los herederos Como dice allá Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Elohim le había dicho Imagínese ese caminar De Abraham Por tres días Sin poder decirle nada A su propio hijo Al tercer día Alzó Abraham sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperen aquí Con el asno Y yo y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos a ustedes Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso sobre Isaac Su hijo Y él tomó en su mano Fuego y el cuchillo Y fueron ambos juntos Y entonces habló Isaac Abraham su padre Y le dijo Padre mío Y él respondió Dame aquí mi hijo Y él le dijo El fuego aquí está Y la leña Más dónde está el cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Elohim se proveerá De cordero para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron Al lugar Que Elohim había dicho Edificó allí Abraham un altar Y compuso la leña Y ató a Isaac Su hijo Y lo puso en el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó el cuchillo Para degollar a su hijo Y entonces el ángel El ángel de Yahweh El ángel de Yahweh Dio voces desde el cielo Y le dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y le dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque yo conozco Porque ya conozco Que temes a Elohim Por cuanto no me rehusaste Tu hijo Tu único Vea una vez más Está hablando En persona a persona En En primera persona No me rehusaste Dice él No me lo rehusaste a mí Y entonces Alzó Abraham Sus ojos y miró Y a sus espaldas Un cartero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar de su hijo Y llamó Abraham El nombre de aquel lugar Yahweh proveerá Por tanto se dice Hoy en el monte de Yahweh Será provisto Yiré Y llamó el ángel de Yahweh A Abraham Por segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Yahweh Que por cuanto Has hecho tal cosa Esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único Desierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste a mi voz Ahora aquí Vemos Que la promesa Dada por Adonai A Abraham Se extendió También A su descendencia Y le digo Pablo en Galatas Nos dice Que es Yeshua Y dice No dice Si mientes Dice Pablo Dice simiente Refiriéndose a uno Que es Yeshua Y por eso es que El cristianismo Ha malinterpretado Todo esto Porque no tenemos Idea de cómo Es que Pablo Hablaba Yeshua Aclaro que es la simiente De Abraham En ese sentido Pero a través De Yeshua Es que la promesa Continúa Pero vamos A ver algo Muy poderoso Aquí encontramos Tres puntos Por favor Si tiene ahí Veintidós Diecisiete Y dieciocho Subraya lo que Le voy a decir Hay tres bendiciones O tres promesas Muy particulares Dadas a Abraham Que se le debían Pasar a su descendencia Dice Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Es la primera Le iba a dar Una bendición Y dice Multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Ok La descendencia De Abraham Sería multiplicada Como estrellas Y como arena Por eso cantamos Ese canto Somos estrellas Somos arena Somos esa promesa Que le hiciste a Abraham Ahí está Número dos Apunta el primero Serían multiplicados Como estrellas Serían Número dos Su descendencia Poseerá Las puertas De sus enemigos Es decir Su pueblo Iba a ser Un pueblo Conquistador El pueblo De Abraham Serían Conquistadores Número dos Y número tres En tu simiente O sea En tu descendencia Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste Mi voz Se fija usted Que la La bendición Que se le dio A Abraham Fue a causa De obedecer La voz De Adonai Número tres Entonces era En tu simiente Serán benditas Todas las naciones De la tierra Ahorita vamos a regresar Con Balaam Pero necesita usted Tener en cuenta Los tres puntos Que le acabo de decir La descendencia De Abraham Sería Multiplicada Como las estrellas Y como la arena La descendencia De Abraham Sería conquistadora Y destruiría Las puertas De sus enemigos Y número tres Su descendencia Sería el factor Definitorio Para traer bendición A las naciones De la tierra Esas tres cosas Muy particulares Como cristianos Como lectores Del Brit Hadashah Como lectores Del Nuevo Testamento Le digo Podemos nosotros Ir a Pablo Y en Gálatas Explica Que la simiente De Abraham Es Yeshua Y podemos ser Raquíticos Y pensar Pues ahí se acabó El asunto Pero va mucho Más allá de eso Pero también Hay otra cosa Que malinterpretamos Mal Porque como cristianos Otra vez Como cristianos Pensamos No pues si Cristo Es la descendencia De Abraham Significa Que a través de él Seríamos nosotros Todos benditos Porque Cristo Vino a morir Por nosotros Y nos da la salvación Para poder entrar al cielo Y a través de él Nadie viene al padre Si no es por él Y ya Por eso es que Todas las familias De la tierra Son bendicidas Pero al mismo tiempo Aquí viene algo Muy importante Al mismo tiempo Que nosotros decimos eso De que Yeshua O Cristo Es la persona Con la cual Nosotros traemos bendición O sea Somos benditos Al mismo tiempo La mayoría de las personas La mayoría de nosotros En nuestra ignorancia Conocemos una frase Y la ponemos en práctica En cierta medida Y la hacemos mucho La ponemos más en práctica Cuando venimos a guardar la Torah Y la frase Y la frase se llama Bendecir a Israel De hecho Yo tengo un canto Que se llama Bendice Israel Entonces Yo sé De qué estoy diciéndole Pero Aquí viene un problema Porque ¿Sabe qué? La gente No sabe Qué significa Bendecir a Israel Si yo le pregunto A usted Es más Déjeme preguntarle Dígame usted ¿Qué significa Bendecir a Israel? ¿Qué es Bendecir a Israel? ¿Y cómo Bendecimos a Israel? Hermana Margot Pienso que Bendecir a Israel Es Con mis actos Porque ya soy Parte de Israel Entonces Haciendo los Mandamientos Poniéndolos por obra Dando fruto Entonces Así Me va a poder Bendecir Este Yahweh a mí Y por lo tanto Porque soy Parte de Israel Este Hay bendición Si le Si le entiendo Hermana Gracias por el comentario Lo que dijo La hermana Margot Tiene mucho sentido Y es parecido A lo que yo quiero Explicar en un momento más Pero le quiero dar Un poquito más De profundidad O más de claridad En ciertas cosas Pero Hermano Hesler Que era el Que continuaba En este momento Que ya sé Que pertenezco Y soy ciudadano Israelita Hebreo Lo entiendo Como la hermana Margot Pero anteriormente Cuando Como parte de mi testimonio Cuando comenzamos A reunirnos en mi casa Y hacer vigilia Que yo ni sabía Lo que era vigilia No sabía nada Comenzamos a hacer Oraciones Es decir Tiempo de oración Y De la nada Me soltaron a mí Y dice Y Hesler Va a orar por Israel Y yo Ah ok Y yo comenzaba A orar Y yo En mi oración Yo recuerdo Que constantemente Se repetía Señor Bendice Israel Dale el entendimiento A los ministros Al presidente Al ministro de salud Al ministro de educación Que tomen Decisiones De acuerdo A tus mandamientos Yo no sabía Lo que yo estaba diciendo Y yo Esa era la forma Que yo Bendecía O entendía De bendecir a Israel Y de orar Por Israel Ahora Lo veo más Como la hermana Malvo Hasta ahí Gracias hermano Hesler Si pues nos dio La perspectiva Del otro lado Lo que la mayoría De nosotros En algún momento Tuvimos La idea Que nosotros tuvimos De bendecir a Israel En ese sentido Señor Te pido Que bendigas Al pueblo judío Y seas con ellos Y les abras tus ojos Para que conozcan A Jesús Y etc Etc Y eso Lo decíamos Como bendecir a Israel Y sabe algo La razón por la cual Pensamos eso Es por causa De que el judío En el día de hoy Te dice Que es justamente Eso Lo que significa Bendecir a Israel El cristiano Piensa que bendecir a Israel Significa orar Por los judíos Y lo cree Porque los judíos Te dicen Tienes que bendecir a Israel Porque somos El pueblo de Dios Y así de sencillo ¿No? O sea Por eso es que pensamos Por eso es que tenemos Esa idea Pero cuando ya entiendes Que tú eres parte Del pueblo de Israel Entonces Significa Otra cosa Ya la situación Se expande mucho más Pero ya te convierte A ti en parte Del pueblo de Israel Si tú Pero entonces Si tú eres parte Del pueblo de Israel Tú estás llamado A bendecir a Israel Si tú eres parte Del pueblo de Israel Y si tú Tenga en cuenta Lo que dijimos Hace un momento Atrás Que nosotros No tenemos El poder de bendecir No tenemos La autoridad Yo bendigo a eso O sea No puedo ¿Cómo entonces Yo puedo bendecir Si no tengo La autoridad Y la capacidad De bendecir Así como que yo digo Yo bendigo Yo esto Si yo no puedo hacer Tal cosa Entonces ¿Cómo es que puedo bendecir? No sé si me explico Bueno Continuemos Hermana Andrea Familia del Valle Si hay muchas Otras formas De bendecir a Israel Que no sea Diciéndolo en una oración O verbalmente Porque Recordemos Eso de que Cuando me viste Desnudo Y me cubriste Cuando me viste Hambriento Y me viste de comer Y cuando me viste Sediente Y me viste de beber Cuando tú apoyas Al Bueno Ahora ya A los hermanos Del pueblo de Israel O cuando apoyas A los que están En el pueblo de Israel Tú los estás bendiciendo Bueno Elohim Los bendice A través de ti Porque Y es una forma De apoyar Porque también Recordemos Que históricamente Los que apoyaban Al pueblo de Israel Ellos también Eran bendecidos Como esa bendición Que se derrama Muchas gracias Alberto Muchas gracias Ok Hermana Laura Bueno pues Escuchando Y leyendo Sobre todo Lo que dice La escritura Si Elohim Le hace La promesa A Abraham Que bendeciré Al que te bendiga Y sabemos Que Israel Es descendencia De Abraham Pues al bendecir A Israel Las demás Naciones Estarían Indirectamente Recibiendo Bendición De Elohim No porque Ellos estén Diciendo Yo bendigo Israel Sino porque Le estén Pidiendo A Elohim Que por favor Bendiga A Israel Quien es La descendencia De Abraham Y que Elohim Promete Que todo aquel Que te bendiga Yo te bendeciré Hermano Gerson Estaba escuchando Que decían Que nosotros No teníamos La capacidad O sea Teníamos Como el poder Para bendecir Pero Estaba leyendo Aquí Mateo 5 544 Dice El mismo Señor Yeshua Hamashia Dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Y orad Por aquellos Que os ultragen Y os persiguen Entonces Se me venía a la mente Si Él dice Que nosotros Podemos bendecir A los que nos maldicen Entonces Si hay una capacidad Para bendecir Y aún con más razón A bendecir Al pueblo de Israel Porque Si lo Si yo Lo volteara Si yo Este pasaje Lo volteara Me acuerdo Que El presidente Del país Que yo pertenezco Él Maldijo Al pueblo De Israel Y La palabra Dice Que Que todo aquel Que maldijera Al pueblo Israel Será maldito Y todo aquel Que bendijera Al pueblo Israel Sería bendito Entonces Lo que de repente No me logra Caber en la cabeza Cómo hay La posibilidad De que Alguien Maldiga A Israel Y esa maldición Se le revierta Y si hay una capacidad Para maldecir Pero no hay una capacidad Para bendecir Porque nosotros No No podemos bendecir O Pero la escritura Dice que Que el señor Nos pide que bendigamos A los que nos maldicen Y también que la escritura Habla acerca de que De toda palabra Que hablan en el día Del juicio Tendrán que dar cuenta Pero había otro pasaje Se me fue ahorita mismo Y Y Y perdí como la noción Del pasaje Del pasaje en sí Pero Acerca de que Nosotros Lo que digamos Tiene validez Pero también Lo que digamos Como que nos juega a favor O que nos juega en contra Entonces Este Porque por tus palabras Será justificado O por tus palabras Será juzgado ¿No? Entonces yo creo que Que La bendición Puede ser Para Israel Si desearles Lo mejor Orar por ellos Orar por la salvación Del pueblo Israel O sea Por los Por El pueblo Israel Que no cree Y Y Y esa bendición Va a ser oída O sea Si a ellos haya Se les abre el entendimiento Porque así Como han habido Aquellos que han maldecido Y esa Esa Maldición Se les ha revertido Y le han jugado En contra Entonces también Puede haber Un buen deseo De desearle Lo mejor Al pueblo Israel Y esa bendición Recae sobre ello Y sobre aquel Que la La pronunció Así que eso Hermano Déjeme explicarlo Antes de darle lugar A hermano Ricardo Quiero Quiero hablar Sobre lo que dijo Hermano Gersin Porque es muy necesario Tenerlo en cuenta La clave De lo que dijo Yeshua De bendice A los que te maldicen Al igual que Todas las otras veces Donde usted pueda ver Que una persona Pronuncia bendición Sobre alguien más No está En las palabras Que pronuncias Sino en la acción Que tú haces Para corroborar Las palabras Que dijiste ¿Se acuerda Que la palabra Dice que Todo aquel que dice Pues yo tengo fe Pero no tiene obra Su fe está muerta Es decir Que si mis palabras Dicen algo Pero mis actos No lo respaldan Pues mis acciones Mis palabras Se las va a llevar El viento Entonces cuando Yeshua te dice Bendice al que te maldiga No te está diciendo No significa Como que si alguien Te hizo daño Pues yo lo bendigo O sea Porque así somos De ligeros Muchas veces Para hablar Este No pues Lo bendecimos Nos hizo mal Pero lo bendecimos O sea Esa frase No sé si le ha pasado A usted Pero yo creo que yo Viví En un ambiente cristiano A mí me tocó Que cada vez Que alguna cosa No pero Pero lo bendigo Lo bendigo Hasta lo decíamos Como que Por inercia Porque sabíamos Que decía Jesucristo Que Que el que te maldecía Lo tenías que bendecir Y realmente Realmente Nuestras palabras Como le digo Se quedaban huecas Porque Porque en el momento De poder Realmente Mostrar con una acción Que bendecíamos El que nos sabía Maldito No lo hacíamos Porque decíamos No 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 Yo lo bendigo Pero yo ya no me junto Con él Porque yo sé Que Que Adonai Haga justicia Pero yo lo bendigo Eso no es bendecir Esa es una actitud De doble cara Porque estás tratando Estás diciendo una cosa Y estás deseando otra Y nos escudamos Con el hecho De que no Pues yo ya lo bendije Porque yo ya hablé Yo ya dije Mis palabras tienen poder Lo que yo dije La vida y la muerte Están en el poder De la lengua Ya lo declaré Ya hablé por fe Etcétera 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 Pero así no es Entonces Lo que Cuando la escritura Entonces te mencione A ti La necesidad de bendecir No te está hablando De que solo hablas No como No solo hables Como bien decir Porque la palabra Bendecir Viene de decir algo bueno Creo que ya lo hemos dicho antes Pero no se queda Solo en palabras Sino en acciones Que respaldan Nuestras palabras No sé si me puedo Explicar aquí Y eso nos debe ayudar También a comprender Algo muy importante Y es el contexto De cómo bendecimos a Israel Y cómo no lo hacemos Porque dijo El hermano Gerson También Utilizó el ejemplo De aquel señor Que ya murió Que dijo Desde lo profundo De mis entrañas Maldigo a Israel Y le dio un cáncer En las entrañas Justamente Por causa De lo que Pues que fue lo que dijo ¿No? Y ahora Fue lo que dijo Lo que lo maldijo Pues Lo que lo condenó A él Fue sus palabras O fue realmente El odio Que tenía por dentro Expresado en lo que dijo Y seguramente No nada más el odio Pero seguramente También las acciones Como persona en poder Que pudo haber realizado En contra Del pueblo Del eterno Eso sin duda Respaldó sus palabras Y por ende Fue maldito Por causa de eso Entonces Mire esto La promesa De Adonai La promesa De Adonai Para Abraham Fue Tu descendencia Será Millones Como las estrellas Y como la arena Tu descendencia Será un pueblo Que poseerá Las puertas De sus enemigos Y a través De tu descendencia Bendeciré al mundo Es muy importante Es Cómo iba a bendecir A través de su descendencia Al mundo Significa entonces Que nosotros Que ahora entendemos Que nosotros Somos parte de Israel Debemos andar Diciendo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Te bendigo Significa entonces Que nosotros Tenemos que ir a evangelizarle A todas las personas Una por una Ven acepta a Jesús Ven a Yeshua Haz esto Aquello Porque nada más Haciéndolo sentir culpables De que no guardan la Torah Realmente así Es como debemos actuar Como pueblo de Israel Para bendecir realmente Al mundo No Así no Podemos actuar Como israelitas Si nosotros Como parte del pueblo De Adonai Actuamos de esa forma Para tratar de bendecir Al mundo Entonces no los estamos bendiciendo Si usted cree Que bendecir al mundo Es ir a predicarle a todos Acerca de Yeshua ¿Sabe qué? Esa no es la clave Y agárrese Porque le dije algo muy fuerte La clave no está En ir a predicarle A todos de Yeshua La clave de bendecir Al mundo está En que tu ejemplo Refleje A Yeshua Dentro de ti Cuando tú Tengas a Yeshua En ti Y tus acciones Vivan la Torah De Yeshua Entonces La reacción Del mundo A tu conducta Determinará Porque tú eres Israel Si son bendecidos O si son maldecidos Porque Adonai Le dijo a Abraham En ti Voy a bendecir A las naciones Bendeciré Al que te bendiga Maldeciré Al que te maldiga ¿Se acuerda usted Cuando Yeshua Dijo El que tiene al hijo Que El que tiene el hijo ¿Qué? Tiene la vida Pero el que no quiere Al hijo La ira de Adonai Está sobre él Y Yeshua Es la simiente De Abraham Y todos los que A través de Yeshua Nos hemos convertido En israelitas Tenemos entonces La promesa de Abraham Por ende Todos los que seguimos Las palabras de Yeshua Que es guardar la Torah Igual que Abraham Como se le dijo a Isaac Guardar los preceptos Los estatutos Las instrucciones de Adonai Tenemos también En nosotros La capacidad Intrínseca De que A través de nuestra conducta La reacción del mundo A nuestra conducta Determinará bendición O maldición Al mundo Y esa Es la bendición Más grande Que podemos darle Al mundo No lo harás Predicando Con palabras No lo harás Haciendo conciertos No lo harás Haciendo videos En YouTube No lo harás Con nada Lo harás Con tu conducta Adonai Quiso bendecir Al mundo A través de establecer A su pueblo En este mundo Para que Fuera el Pueblo suyo El espejo Ante el cual El mundo Tenía que medirse Para que Si veían Que ese pueblo De Adonai Vivía de acuerdo A la instrucción De un Elohim Sobre ellos El pueblo diría Una de dos O yo quiero ser Parte de ese pueblo O odio a ese pueblo Y a través de eso El eterno Determinaría Quien de este mundo Sería bendecido Y quien sería maldito Eso es lo que significa Esa frase A través de ti Bendeciré O maldeciré Bendeciré al que te Bendiga O maldeciré al que te Bendiga Y en tus simientes Serán bendecidas Todas las Gofimilias de la tierra No es automático De que Ah yo bendigo Israel Soy bendito yo No Pero sepa esto Que muchos de nosotros Cuando éramos ignorantes Cuando no conocíamos Sobre la Torah No conocíamos a Yeshua Verdaderamente tal cual Teníamos respeto Y hasta amor Por Israel Dígase los judíos Aunque no los conocíamos Aunque no sabíamos Nada de ellos Por lo menos de corazón Los teníamos aquí Teníamos algo De quererlos Y esa bendición De manera De corazón A ellos No el Yo bendigo Yo declaro Simplemente el El tenerle el respeto Como el pueblo de Elohim Eso era contado Ante los ojos de Adonai Como la Como el Ok yo te estoy viendo Tu ignorancia Pero estoy viendo Que tú amas a mi pueblo Yo voy a hacer Que un día Tú entiendas Que tú eres parte De este pueblo Y cuando entiendas Que eres parte De este pueblo O sea Cuando lo entiendas Ya te estoy Ya te voy a ir bendiciendo Y nos fue bendiciendo En camino A que nos llevó A ser parte De ese pueblo Y hoy que entendemos Ser parte del pueblo Ahora estamos Del otro lado De la situación Porque ahora Nosotros Así como cuando Éramos cristianos Y bendecíamos A los israelitas O a lo que creíamos Que era Israel De manera En nuestra ignorancia Pero por lo menos No los veíamos mal Como mucha gente Los odia Creo que la mayoría De nosotros Al ser cristianos No odiamos a Israel Teníamos cariño Por Israel O al menos Un reconocimiento De ser el pueblo De Dios Pero cuando ahora Y Adonai Nos contó eso Para traernos acá Pero ahora Que somos parte De su pueblo Igual no podemos Hacer otra cosa Más que vivir La instrucción De nuestro Elohim A la medida De nuestras posibilidades Lo mejor que podamos Pasa para darle Prestigio a su nombre Y darle también Al mundo Una forma de vida A la cual ellas Puedan decir Yo quiero ser Así como Como nosotros Cuando lo vimos antes Con alguien más Que vivió una vida De integridad O tal vez No nos tocó Ver a nadie Para decir Yo quiero ser Como eso Pero simplemente Por los méritos De Joshua Pudimos Pero ahora Entendemos Nuestra responsabilidad De no nada más Andar diciendo Pues yo te bendigo Clásico de que Ahora yo ya soy Hebreo Y me creo El que puede Bendecir a todos Nada más Y empiezo a hablar Es en hebreo A todos Así no bendigo A nadie Si mis acciones No demuestran Que yo tengo Un corazón transformado Pero si mis acciones Muestran que yo tengo Un corazón transformado Aún si jamás Aún si jamás Orara Por nadie Pero mis acciones Trajeran al mundo Un reflejo De quien es Elohim Ya estaría bendiciendo Hermano Ricardo Esquivel Después de todo Lo que acabas de decir Creo que ya no tengo Mucho más que agregar Era un poco parecido A eso De que Yo pienso Que la manera En que hoy Podemos bendecir A Israel Es precisamente Tratando De que los ojos espirituales De los hermanos cristianos O de las personas Que no saben Que son israelitas Se abran A través de Lo que les predicamos Pero también Con nuestros actos Y ahorita Se me vino a la mente Algo bien curioso Aquí donde yo vivo Hay mucha gente Que está en otras doctrinas Budismo Chamanismo Y cristianos Y apenas Le eché raya A un amigo francés Que lo saludaba No es un gran amigo Y en el camino Yo no le Le dije nada No a esta persona Normalmente si predico Pero con esta persona No Y solito me dijo Oye Te puedo hacer una pregunta Le digo Si Dice Un día Pudiéramos tomarnos Un café Y Me platicas Sobre tu conversión Porque me dijeron Que estás estudiando La Biblia hebrea ¿Verdad? Y que dejaste Los vicios Y cosas Y le digo Si hermano Claro Con mucho gusto Y él me dice Desde un punto de vista Filosófico No soy religioso Pero si me interesa Tu cambio Lo que quiero decir Y no es para vanagloria Es que Mismas personas Sin yo darme cuenta A mi alrededor Empiezan a decir Míralo Se ve Se ve mejor Y se casó Y dejó Sus vicios Y precisamente Con mis actos Ahora Yo puedo predicar Con la confianza De que Con todo Y mis defectos Y mis errores Estoy tratando De guardar Los mandamientos Lo mejor posible Y la manera En que podemos Bendecir a Israel Hoy en día Precisamente Solamente Con nuestros actos Porque cuando uno Dice por decir No Yo tengo mucha bendición Porque no me falta comida Porque tengo techo O sea Son actos físicos Lo que nos hacen Ser bendecidos No nada más Palabras Y eso hermanos Eso Básicamente Eliud No lo pudo decir Mejor Precisamente Es con nuestros Actos Reflejar En este mundo De oscuridad En este mundo Rebelde Reflejar Que se puede vivir De una manera Digna Y propia Del pueblo De Elohim Y ese era mi comentario Shalom Son nuestras acciones Son nuestras acciones Realmente Las únicas Que van a traerle Validez A nuestras palabras El peso De tus palabras Se va A Fundar Cuando tú Cuando tú Actuar Lo muestra Y a veces No dices nada Pero tus actos Dicen mucho Y lo increíble Del caso Es que la promesa De Adonai No es Porque tú cambies Van a cambiar Todos Sino Porque cambies Tú Van a reaccionar Todos Y la forma En la cual Reaccionen A tu cambio Determinará Si van a ser Bendecidos O van a ser Maldecidos Y tú Vas a ser El conducto Que yo voy a usar Para bendecir A todos Porque Porque la bendición De Adonai Fíjense estos Por eso es que Por eso es que Adonai le dijo a Abraham En tu simiente Y más adelante Se le dice En el pueblo ¿No? Serán bendecidas Todas las naciones ¿Por qué se lo dice? Porque la bendición De Abraham Perdón La bendición de Adonai La bendición De Adonai Tiene que ver Con conocerlo a él De hecho Yeshua dijo ¿No? En esto consiste La vida eterna En que conozcan Que te conozcan a ti Que me conozcan a mí Que tú enviaste La bendición De Adonai Es El También Y otra vez Yeshua lo dice También en Juan Capítulo 3 Elohim no envió A su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Fuera salvo Es decir Que la bendición De Adonai Vino al mundo Para traernos libertad Y salvación Y salvación a todas Las demás personas Y en ese proyecto De bendecir al mundo De traerle salvación A todo el mundo En esa empresa En ese emprendimiento La El lugar que tú Y yo tenemos Como parte del pueblo De Israel Es que nosotros Con nuestro proceder Con nuestro actuar Nuestra conducta Podamos Presentar Este estilo de vida A los demás Y ellos quieren hacer lo mismo Así ya estás bendiciendo Pero Si ellos deciden Porque Tu conducta No les gusta Y no quieren salir De la oscuridad Como Yeshua dijo Que la luz vino al mundo Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Eso ya no es problema tuyo Tú debes vivir La instrucción De la forma en la cual Adonai te mostró a ti Te vas a salvar tú Lo de Adonai Porque él ya te Te dio integridad Para ser O sea te dio salvación Para ser parte Del pueblo de Israel Y tú vives La integridad Del pueblo de Israel Y un día lo verás Pero Si de paso Con tu conducta Alrededor tuyo Los demás pueden decir Yo quiero lo mismo Van a ser ellos Ya son bendecidos Con poder Tenerte en su vida Eso es lo que Quiero que entiendas Los de alrededor tuyo Son bendecidos Con tenerte allí Porque a través de ti Adonai los quiere A ellos salvar también Pero si ellos deciden No querer hacer caso Y dicen No yo odio Todo lo que tú haces Eres un judaizante Eres un loco Ya te desvías Híjole Y luego dicen Pero bendecimos A los judíos Porque ellos Si son judíos Tú eres un judío Falso Cuidado No sé si me explico Sinagoga de Satanás Esos que se dicen Ser judíos Y no lo son Yo bendigo Y hasta Predicadores cristianos No aquí les vamos a traer A un verdadero judío Para que si les hable A ese si les bendecimos A estos cristianos Que se quieren hacer judíos No No saben lo que están diciendo Están maldiciendo Literalmente La obra de Adonai En un israelita Y Adonai dice Que él bendecirá A los que bendigan a Israel Y maldecirá A los que maldigan a Israel Y tenga en cuenta Y más Más fuerte El asunto Es que El Israel bíblico No se define Por la sangre Es decir Que yo me la podría pasar Bendiciendo a todos Los judíos Del día de hoy Y eso no significaría Bendecir a Israel Y es muy fuerte Esa situación Porque si yo Digo Y esto le pasa A mucha gente Que nos quedamos ciegos Cuando vemos La banderita Blanca Con las rayas azules Y la estrella en medio Ay es Israel Y ahí estamos llorando Y pensamos Que Israel Puede hacer Todo Lo que quiera Que Para el caso es Israel Y no puede cometer Errores de nada Pensamos que Israel Es un país inmaculado Cuando Israel es un país Que está A la vanguardia En un montón de cosas Progresistas Que el mundo Está haciendo mal Y son los primeros Ah pero es Israel Hay que bendecirlos Lo siento No Porque si El supuesto Pueblo de Israel Se pone en contra De los preceptos De Adonai Entonces Que dice la escritura Que debemos obedecer Primero a quien A los hombres O a Adonai Adonai Si Adonai Entonces No está de acuerdo Con las cosas Que supuestamente Su pueblo O sea Con el que se supone Su pueblo hace No estamos llamados A bendecir Una acción Que está equivocada No debemos hacer eso Si los israelí Si el pueblo de Israel Del día de hoy Del presidente Netanyahu Está yendo en contra De los preceptos De Adonai Pues no podemos Nosotros estar No pero bendecimos Israel No podemos bendecir A ese proceder Si ese proceder Va en contra De lo que la Biblia dice Lo siento Y podría extenderme No lo haré Pero podría extenderme Mucho en este punto Y decirle que posiblemente Muchos de los que estén En autoridad En ese Israel Ni siquiera son Israelitas de verdad Son personas Que son impostores Y eso es tema De otro día Pero hay Hay mucha tela De donde cortar Es muy posible Que muchos de ellos Ni siquiera sean de Israel Que son de Adon Y eso nos regresa A Génesis A Jacob y a Esaú Y es bíblico Pero traen la bandera De Israel Esos Esos Muchos Son a los que Si se les aplica Esa de blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Si no sin algo De Satanás Y es tema De otro día Pero lo que quiero Decirle a usted Es que no podemos Ser ciegos Y nada más Que dice Israel Ya todo es bueno Y venimos a las raíces Hebreas Y llenamos la casa De puras estrellitas Y ponemos todo Israel 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 Música judía Y no sabemos Ni de dónde salió Nada Nada más Porque es de Israel Lo siento hermano Tenemos que nosotros Ser sabios Y saber Quién es el Israel Según la Biblia Que comprende Al pueblo de Judá Y al pueblo de Efraín Claro Y que muchos hermanos Judíos El día de hoy A nivel mundial O en la tierra De Israel Son hermanos Que aman a Donay Y que si son Israelitas de corazón Gloria a Donay Que bendición Pero hay muchos Que no lo son Y no importa Que físicamente Si lo sean Si son físicamente Israelitas Pero en su actuar Son paganos Ese no es el Israel De la Biblia El Israel de la Biblia No se compone Por gente que naturalmente Se dice israelita O tenga sangre israelita Sino por aquel Que es el que obedece La instrucción de Donay Aun si todavía no conocen A Yeshua Porque si se supone Que el pueblo de Israel Porque si se supone Que el pueblo de Israel Debe vivir De acuerdo a lo que Donay Dice Pero ese pueblo No está viviendo Como Donay Lo establece Entonces ese pueblo No está honrando A Donay Correctamente Y por lo tanto No tienen el derecho De ser llamados Pueblo de Elohim Bueno Le digo Ese es tema De otro día Solo que necesitaba Decírselo Para que lo tenga en cuenta Cuando usted bendiga a Israel Fíjese en lo que está haciendo Y fíjese a quien está bendiciendo Porque podemos terminar Bendiciendo a ciegas Y bendecimos cosas Que no son correctas Tratamos Porque nos va a pasar Como lo que Balak Le pedía a Balam Que bendijera algo Que Donay No quería bendecir Bueno en este caso Al revés Que maldijera algo Que Balak dijo Maldíseme A lo que yo te diga Pero Donay No quería maldecir a Israel Y a nosotros Nos puede pasar al revés Que terminamos bendiciendo El actuar de alguien Que se pone el nombre Israel Pero que actúa Completamente distinto A lo que Donay dice Nada más porque Tienen el nombre de Israel No podemos hacer eso No bendiga a ciegas Así como cuando En la iglesia cristiana Te ponían la mano encima Y todo No pues va a orar Que lo toquen No deje que cualquier persona Le ponga la mano encima Por favor Hasta el día de hoy Fíjese quién ora por usted Y fíjese quién le pone Una mano encima Porque lo que se traiga Esa persona Se le va a pasar a usted Entonces no No declaremos bendiciones Nada más Porque sí Seamos sabios De qué estamos diciendo Y a quién le estamos dando Nuestra bendición Y a quién le estamos dando Lo que hay dentro de nosotros Hermana Margot Peña Bueno Solo quería Como ampliar un poquito Lo que quise decir Hace rato Bueno Todos somos Israel ¿Verdad? Los que estamos aquí ¿Verdad que sí hermanos? Entonces Yo entiendo esto Que bendecir a Israel Quiere decir Que lo que Adonai Me ha dado Mis talentos Mis dones En el área En el área donde Me desenvuelvo En mi trabajo Todo lo que yo Estoy realizando En la vida cotidiana Tiene que ser Conforme Elohim Me esté indicando Que lo haga Para mi comunidad En pueblo de Israel Entonces Voy a poner un ejemplo Aquí Palpable El hermano Eliud O sea El hermano Eliud Está bendiciendo Desde que Él comenzó Su ministerio Y nos está Bendiciendo A nosotros Que somos El pueblo De Israel Con su trabajo Con su dedicación Este Y todos los hermanos Que están aquí Que Este Cantan Alabanzas Y todo eso Y también Quiero pensar Que los hermanos Que están cerca Este Que viven cerca También pueden Bendecir Al otro hermano No solamente En lo espiritual Sino también En lo que ellos Realicen Voy a poner el ejemplo Yo tengo un hermano Que es dentista Entonces Él para nosotros En la familia Ha sido de bendición Porque yo no tengo Que preocupar Por ir a otro Dentista Porque tengo Mi hermano En la casa Y él es de bendición Entonces Esa Esa palabra Bendición Creo que es Así súper Como dice el hermano Muy amplia Muy de dónde Sacar Cuba Entonces Si aquí hay hermanos Doctores Hay hermanos Este Que son enfermeros Si hay hermanos Cualquier oficio Que emprendamos Hagámoslo Para el pueblo Demos eso Lo mejor de nosotros Para el pueblo De Israel Que somos ya Nosotros Entonces Yo así entiendo Que bendecir Al pueblo De Israel Es hacer eso Y dice Y el que Si tú bendices O sea Si tú das bien Al otro Adonai Te va a dar bien A ti Y si das mal Pues Adonai Pues es lógico ¿Verdad? Entonces Por decir Este Los judíos Israel Hay mucha tecnología Gracias a ellos Entonces Entonces Esa es una bendición Para nosotros Como pueblo Entonces No nada más Es en palabra De decir Ah Que Este Hay que bendecir No, no, no En acción Porque si no sería Nuestra fe muerta Tiene que ser Tiene que ser una fe En acción Activa De que se vea Que estamos actuando Como el pueblo Y que ese impacto Sea El otro día Que hablábamos De De los trabajos ¿Verdad? Que hay que cambiar A lo mejor De trabajo Entonces El hermano Elude decía Pues aquí Aporten ideas Aporten cosas Para poder Compartir al otro Que puede hacer Para que cambie De trabajo Y sea de bendición ¿No? Puede haber gente Preparada aquí Que Que haya estudiado No sé Este Algún Licenciado En Proyectos Y cosas así ¿No? Entonces ya puede ayudar Al hermano Y eso es Bendecirlo Entonces Bueno Así quería ampliar Un poquito Lo que Quise decir Hace rato Amén Una vez más La bendición Está no nada más En el hablar Sino en el poner En obra Nuestras palabras Correcto Familia Hernández Tengo que decir Que no sabía exactamente Qué significaba Bendecir Israel Y Este Lo estoy entendiendo Ahorita Y Este Adonai me prendió El foquito Y recordé Dos ejemplos Bíblicos De cómo Adonai Ha bendecido A naciones O No las ha bendecido Recordé Cuando Cuando Adonai Le dijo a Abraham Que iba a destruir Sodoma y Gomorra Y Abraham Empezó a interceder Por ellos Y les dijo Que si había 50 justos Si iba a tener Misericordia De ellos No sé si van a estar Bien aplicados Los ejemplos También Pero Fue como que También Algo que entendí Entonces Entonces Al final Fue Este Que si habían 45 30 Y así No hubo Ni uno Y Adonai Destruyó Sodoma y Gomorra Este Y también Recordé Cómo José Fue de bendición En Egipto Que Que él Estando En Egipto Pudo Salvar A toda Una nación En los Siete Años De Ezequiel Y este Y que también Obviamente Todo era Con propósito De Adonai Pero por José Este Fue que Egipto No 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 Padeció De hambre Y salvó A muchas Otras ciudades Era todo Hermano Siempre Recordemos Que Nuestras Acciones Son las Que Determinan Realmente Lo que Estamos Tratando De hacer Si Nosotros Ponemos Dijo La hermana Margot Y ahorita También Lo dijo La hermana Melisa De que Las acciones De alguien En este caso Las acciones Por ejemplo De José Trajeron Bendición Porque Puso En obra Sus Cayendo Allí Y Alguno De Ustedes Utilizó La La Frase De la Biblia Si Creo Que Fue Alberto Que Mencionó O sea Estuve Hambriento Y no Me diste De Comer O si Me diste De Comer Dicen Dice Y Yeshua Menciona Se Lo hicieron A los Pequeñitos Y Se Refería A Los Que Eran Parte De Su Pueblo Si Las Personas Actúan Correctamente Con El Pueblo De Adonai Esas Personas Serán Delante De Adonai Bien Vistas Y Tardo Temprano Adonai Tendrá Algo Para Ellos Lo Hizo Con Nosotros En Nuestra Ignorancia Y Esto Es Algo Que Que No Puedo Dejar De Pensar Que Creo Que Ha Sido Un Factor Tremendo Y Israel Tiene Mucho Que Ver En Esto Pero No Nada Más Por El E Israel Y Tener Un Nombre Sino Porque Es El Pueblo De Adonai Entonces Si Nosotros En Nuestra Ignorancia Bendecíamos A Los Que Se Llaman Israel Aun Si Los Israelitas Del Día De Hoy No Viven En Una Vida Tan Ordenada Adonai Nosotros decíamos Bueno Pero Es Cuanto Más Ahora Que Entendemos Que Nosotros Somos Parte De Israel Como No Vamos Amar A Los Hermanos Judíos A Los Que Si Buscan A Ese Mesías A Ese Que Esperan A Lo Conocen Todavía O Mucho Mejor A Los Que Ya Lo Conocen Que Ya Lo Honran Pero Pero Ahora Entendemos Que Tras Nosotros Ser Israel Debemos Nosotros Bendecir Al Mundo A Través De Nuestra Conducta Y Debemos También Enseñarle A Los Hermanos Que Todavía No Conocen La Identidad Que Tenemos Como Israel Que Ellos Todavía Están Enhadas De Conocer Algo Más Que Ellos Vayan Entendiendo Que Israel Es Mucho Más Que Un Pueblo En Medio Oriente Al Orar Para Bendecirlos Si No Es Una Nación A La Que Adonai Nos Se Llamado A Ser Parte Para Que Ellos También Sean Israel Pero Solo Lo Sabrán A Través De Nuestra Conducta Hermano Federico Martínez Bueno Mi Comentario Es Acerca De Más Que Nada Es Como Una Pregunta Para Todos Los Que Están Aquí Que Si Leyeron La Japtará De Esta De Esta Paracha Y Si No Lo Leyeron Pues Se La Recomiendo Que La Lean Porque Está Bien Tremenda Está En Miqueas Cinco El Seis Siete Ocho Y Luego El Seis Uno Hasta El Hasta El Cinco Y Nomás Quiero Leer Poquito De Eso Para Para Ver Como O sea Lo Que Estamos Hablando De La Bendición De De Lo Que Dice Que En Ti Serían Benditas Todas Las Naciones Es Lo Que Es La Promesa Que Se Le Dio Abraham Y El Resto De Jacob Estará En Medio De Muchos Pueblos Como Rocío Del Eterno Como Aguacero Sobre La Hierba Que Son Buscados Por El Hombre Ni Esper Ni Esperados En Las En Las Manos De Los Hijos De Los Hombres O sea Esta Parte Está Diciendo Está Hablando Algo En El Futuro Bueno Así Lo Que Yo La Leí En La Japtará En La Mañana Y Cuando Empecé A ver Acerca De Lo De La Bendición O sea Miqueas Miqueas Cinco El Cinco El Seis Está Diciendo Que El Pueblo De Israel Iba A Estar Entre Esparcido Entre Muchos Pueblos Que Que Es Lo Que Está Pasando Con Nosotros O sea Entendiendo Que Nosotros Somos El Pueblo De Israel Y Estamos Esparcido Entre Muchos Pueblos Y Entre Nuestro Actuar Son Bendecidas Las Naciones Y Son Bendecidos Los Que Están Alrededor De Nosotros Entonces Claramente Se Está Cumpliendo La Promesa Y La Palabra La Palabra Del Eterno Está Bien Tremendo Yo Se Lo Recomiendo Que Lo Lean No Lo Puedo Leer Todo Pero Pero Este Si Tienen Tiempo Lean La Japtará Se Van A Gozar Y Algo Que De Plano Que Me Que Me 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 Que 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 He 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 Molestado Respóndeme Porque Te Saqué De La Tierra De Egipto Te Redimí De La Casa De Servidumbre De Esclavitud Y Enví Ante Ti A Moisés A Aarón Y A Miriam Hablando De La Palabra Anterior No De El Eterno En Todos Los Profetas Habla Muy Dolido A Un Pueblo Que Se Apartó De Las Instrucciones Que Se Le Dejaron Bien Claras Por 40 Años Él Mandaba Profetas Porque El Pueblo Se Iba De Lado Simplemente Si No Hubiera Si El Pueblo Hubiera Permanecido No Había Necesidad De Profetas Si El Pueblo Hubiera Permanecido En La Palabra No Les hubiera Tenido Que Mandar A Nadie Porque Los Profetas Iban Con Malas Palabras Para El Pueblo Iban Con Malas Noticias Era Ey Te Desviaste El Mandamiento Adonai Te Va Traer Los Castigos Que La Torá Dicen Y Cuando Lo Ves A La Luz De La Escritura La Luz De La Torá Todas las Cosas Que Los profetas decían Tenían coherencia No Tenían No Se Habían Inventado Los Castigos No Se Habían Inventado Las Maldiciones Todas Esas Cosas Eran Cosas Que Adonai Mismo Decía Por Por El Proceder De Su Pueblo Porque El Pueblo Mismo Otra Vez El Pueblo De Israel Trae Su Bendición O Su Maldición A Traves De Su Proceder Eso debes Tenerlo En Cuenta Hermano Tú Bendices O Maldices A Los De Afuera Con Lo Que Tú Haces Pero Al Mismo Tiempo Tú Te Bendices Y Tú Te Maldices Solito A Traves Del Proceder Recuerda Lo Vuelvo A Decir Para Que Quede Bien Claro Para Todos Mire Nosotros Somos El Pueblo De Israel Nosotros Entonces Tenemos Un Elohim Que Dejó Una Instrucción Y La Instrucción De Adonai Nos Trae Bendición Si nosotros Vemos La Instrucción Y Decimos Eso No Es Para Mí Usted Va A Ser Maldito Es Sencillo Y Evidente Si Usted Va La Instrucción Y Dice Es Yo Quiero Hacer Eso Y Haces Tu Mejor Es Hacer Por Honrarlo Tú Serás Bendecido Porque Él Bendice A Los Que Quieren Honrarle A Los Que Obedecen Eso es Toda La Torá Nos Enseña Eso De La Misma Forma Cuando Tú Empiezas A Vivir Como Un Kadoshim Empiezas A Caminar Como Él Estableció Tú Te Conviertes En El Conducto En El Cual Él Utiliza Para Hacer Lo Mismo Que Él Hizo Contigo Pero Ahora Tú Con Los Demás Así Como Él Te Bendice Porque Tú Eres Obediente O Te Maldices Si Eres Desobediente Ahora Tú Y Tú Vives Guardando Su Instrucción Entonces La Forma En La Cual Los De Un Lado Actúen A Como Tú Vives Determinará Si Ellos Van A Ser Bendecidos O Malditos Y Es Una Cadenita Que Va Creciendo Así Empieza Con Una Persona Por Eso Cantamos Esto Si Con Solo Uno Que Inicie Todo Lo De Más Puede Cambiar Pero Si Uno Se Decide Hacer La Diferencia Es Así Esa Persona Traerá Una Dice Hará Diferencia Trayendo Conciencia De Que Puede Revolucionarse Todo Cambiaría El De Un Lado Y Si El Otro Empieza A Decir Yo Quiero Hacer Lo Mismo Que Él Entonces Ya Son Dos Personas Tratando De Guardar La Instrucción Y Esos Dos Si Uno puede Echar Fuera Mil Dos Echan Diez Ni Fuera Dice La Escritura Entonces Es Muy Bueno Que Sean Dos Personas Guardando La Torah Pero Tienen Que Empezar Con El Ejemplo De Una Persona Si Uno Guarda La Instrucción Y Tiene En Sí Mismo La Muestra De Que Adonai Está Con Él Ya Cuando Son Dos La Gente Lo Haciendo Esa Misma Cosa Sabemos Que No Es Así El Éxito Pero De Todas Formas Sabemos También Que Tarde Temprano Si La Si La Bolita Va Creciendo Pues Mientras No Se De Ultere La Situación Es Bueno Que Seamos Más Y Más Con El Mensaje Sin Adulteración Y Si El Ir Creciendo En Número Pero Al Mismo Tiempo Creciendo En Naciones Para Que Entre Más Seamos Luces En La Oscuridad Más Personas Se Acerquen Al Mensaje Y A Través De Nuestra Conducta Vayan Adonai Que Es Lo Que Queremos Somos Esto Nosotros Somos La Luz Al Mundo Porque Él Es La Luz En Nosotros Nosotros Recibimos Como Lo Vimos En La Clase Anterior Recibimos Ya De El Agua Viva Para Que Nosotros Seamos La Fuente Que Le De Agua A Los Demás Así No Nada Más Buscar A Alguien Que Tiene Agua Porque El Día Que Esa Persona Ya No Pueda Darnos Agua Nosotros Nunca Vamos A Saber Cómo Encontrar El Agua Y Yeshua Es El Que Es Una Cadena Vamos A Él Él Nos Bendice A Través De Su Instrucción Guardamos Su Instrucción Bendecimos A Los Y Si Nosotros No Hacemos Nuestra Parte Los Demás Nunca Lo Van A Escuchar A Él Porque Nos Tienen A Nosotros Para Poder Ser El Shofar A Través De Nuestra Vida Que Pueda Darles A Ellos La Voz De Adonai En cuanto A lo Que Dijiste Tú Este De Que Cuando Bendecimos A Bien Las Acciones Tienen Que Dar Vi En Ahí En Hechos Dos Cuarenta Y Dos En En La Escritura Donde Dice Que Los Todos Los Que Habían Creído Permanecían En La Doctrina De Los Apóstoles ¿Verdad? Y Dice Ahí Que Compartían Compartían Todas Las Cosas Y Dice Y Había Necesidad Hasta Vendían Sus Propiedades Para Para Ayudar Y Para Bendecir A Los Hermanos Que Tenían Necesidad Cuando Cuando Yo Estaba En El Tristianismo Siempre Decía Y Yo Me Preguntaba Eso Acerca De La Santa Cena Y Yo Decía ¿Qué Significa Una Galletita Y Un Vinito O Una Pues No Era Vino Pero El Jugo Significando Significando La Santa Cena Y Eso Yo Decía Pero Pues De Verdad Si No Estamos Dispuestos A Vender Algo Por Un Hermano Y Luego Dice Y Perseveraron Y El Señor Añadía O sea Es lo que Han estado Diciendo El Ejemplo Añade El Ejemplo De De La Vida Que Estamos Viviendo Y Ahí Dice El Señor Añadía Los Que Habían De Ser Salvos Porque Ahora Cuando Yo Estaba En Iglesia Yo Veía Con Conciertos Y Este Cermeses Y Traigan Pues A Muchos Circos Maroma Y Teatro Para Poder Atraer A La Gente Pero En Realidad Nada Podemos Hacer Nosotros Para Convertir A Nadie Si No Es El Señor Porque Dicen Los Apóstoles Uno Uno Siembra Otro Riega Pero El Crecimiento Lo Del Señor Entonces Si No Es El Señor En La Vida De Las Personas Si No Es Adonai Pues Nosotros No Podemos Hacer Nada Pero Si También Yo He Visto Que Como Dijen También Muchas Personas Están En Contra De Los Judíos Como Pero Tenemos Que Entender Que Parte De Ellos Son Nuestros Hermanos Aparte Ahí Hay Un Remanente Porque Eso Es Lo Que Yeshua Vino A Hacer A Juntar Las Dos Casas Entonces Definitivamente Y Si Entiendo Yo Hay Muchas Que Como Dijiste Tú Ahí En El judaísmo Ellos Son Líderes En Muchas Cosas Perversas Promoviendo Muchas Cosas Perversas Y Muchas Cosas Que Están Mal Los Que No Han Reconocido A Yeshua Pero Pero Tenemos Que Algunos De Ellos Son Verdaderamente Nuestros Hermanos Y Tenemos Que Que Estar Conscientes De Que Ellos También Van A Venir Y Que Ellos También Dios Los Va A Sacar O sea No Nada Más Efraín No Nada Más Nosotros Sino Tienen Que Ser Los Dos Tienen Que Ser Las Dos Casas Como Siempre Yo Caigo A Lo Mismo Usted Damos al Espíritu Santo Que Nos De Discernimiento En Todo Eso Porque Si Hay Como De Los Dos Lados Pero Si Nuestro Ejemplo La Manera Como Nosotros Nos Comportamos Como Vivimos Como Nos Vestimos Como Hablamos Lo Que Vemos Lo Que Comemos O sea Eso Nos Hace Un Pueblo Apartado Y Un Pueblo Separado Que La Gente Tiene Que Ver Esa Diferencia A Veces Como Dijimos Algunos Van A Venir Y Otros Nos Van A Rechazar Yo He Perdido Muchas Amistades Muchas Personas Muy Queridas Que Ahora No Me Ven Como Bendición Sino Me Ven Como Una Maldición Y Algunas Otras Me Ven Como Bendición Y Ellas Han Venido A Mí Porque Quieren Saber Y Yo Le Hacía A Mi Híjale Que En El Cristianismo Somos Como Los Días Leprosos Que Dios Nos Hizo Milagros Dios Si Restauran Matrimonios Y Yo Vi Como Personas Que Dejaron El Alcoholismo Que Adonai En Las Vidas De Las Personas Pero ¿Cuántos Regresaron? ¿Cuántos Regresaron? A mí Nadie Me Habló A mí Nadie Me Dijo De La Torá Y Creo Que Muchos De Los Que Estamos Aquí Nadie Nos Habló Nosotros Buscamos Porque Teníamos Necesidad De De Más O sea Nosotros Somos Ese Leproso Que Si Regresó Que Si Regresó Porque Quería Más Saber Más Y Los Otros Solo Se Fueron Con La Bendición Y Se Perdieron Familia Vera Donoso No quiero Añadir Nada Con Respecto A La Bendición Ha Quedado Muy Claro Para Mi Esposa De Verdad He Aprendido Algo Nuevo Con Respecto A Bendecir A Israel Pero Yo Quiero Entrar Sin Salir Sin Salir Del Tema De La Paracha Sobre Balam Quiero Hablar De Balam Balam Lo Podemos Ver El Día De Hoy Por Algo Está Escrito En El El Jadashah Mire Quiero Compartir Judas Versículo Once Si me Lo Permite Porque No Tiene Capítulo Eso Solamente Uno Hay De Ellos Porque Han Seguido El Camino De Caín Y Se Lanzaron Por El Lucro En El Error De Balam Y Perecieron En La Contradición De Coré Yo Me Quiero Centrar Que Se Lanzaron Por El Lucro En El Error De Balam Vemos Que Balam Era Un Hombre Totalmente Codicioso Y Quería Solamente El Dinero Por Lo Tanto El Día De Hoy Esto Se Ve En Los Ministros Que Comienzan A Tener Amor Al Dinero Que Es La Raíz De Todos Los Males Cuando El Señor Empieza A Bendecir A Un Ministro A Través De Ganancia A Través De Diezmos Voluntarios Hay Una Enseñanza Que Manuel Luz Tiene Sobre Los Diezmos Que No Es Algo Que Debemos Hacerlo Pero Puede Hacer Una Ofrenda Voluntaria Y Si Usted Quiere Puede Diezmar Y El Ministro Se Empieza A Enamorar Del Dinero Y Empieza A Entrar Podríamos Decir Ese Espíritu De Balam Entonces Eso Es lo Primero Que Quiero Hablar De Balam Y Segundo Para Terminar Porque Tengo Dos Minutos Pero Tengo Unas Pocas Cosas Contra Ti A La Iglesia De Pérgamo Que Tienes Allí A Los Que Retienen La Doctrina De Balam O sea La Enseñanza Lo Que Viven Que Enseñaba A Balak A Poner Tropiezo Ante Los Hijos De Israel Y A Comer De Cosas Sacrificadas A Los Ídolos Y A Cometer Fornicación La Padre Transformada Esa Maldición En Bendición Les Dijo A Balak Ya No Puedo Maldecir Israel Pero Te Voy A Enseñar Te Voy A Una Estrategia Para Hacer Caer A Los Hijos De Israel Y Es A Través De La Fornicación Es A Través Del Adulterio Y Eso Es Lo Que Yo Quiero Decir En Esta Hora Que Hay Ministros Para Descubrir Que En Que Congregación Estoy Es Preguntar Cómo Es El Ministro Con Respecto A Los Pecados De Inmoralidad Sexual Porque Hay Ministros Como Que Dicen No Si Cometió Fornicación No Da Lo Mismo No Si Cometió Adulterio Ya Está Recasada No Da Lo Mismo El Señor Lo Perdona La La Gracias Cubre Todo Entonces Vemos Ministros Permisivos Llamadores Del Dinero Entonces Eso es Lo que Yo Quería Comentar Con Respecto A Balaam Salón No Nos Desviamos Porque Literalmente Pues Es La Historia De Balaam Lo Que Estamos Diendo Pero Quiero Comentar Sobre Lo Que Dijo La Historia De Balaam Es Una Es Bastante Extraña Porque Es Un Personaje Que Sale Aquí Y De Repete Se Utiliza Como Ejemplo En Varias Partes De La Escritura Pero Siempre En Una Muy Mala Luz Porque Era Un Hombre Avaricioso Que Lo Que Quería Era Dinero Era Un Mercenario Era Un Profeta Mercenario Un Hechicero Mercenario Un Lo Que Sea Que Usted Le Quiera Decir Era Una Persona Que Como Lo Dijo El Hermano Bueno Como Dice La Escritura Le Enseñó A Balak Cómo Hacerle Para Ganarle A Los Israel Ya Que Para Poder Hacer Cosas O sea Es Como Los Brujos Pues Por eso Le Digo Conocía De Adonai Y De alguna Forma Tenía Acceso Y Adonai Se Le Reveló Y Le Puso Un Alto Claro Pero Pero Él Hacía Esto Y Era Conocido Por ello Por eso Es que Lo Mandaron Traer Por eso Es que Le Ofrecieron Tanto Dinero Y Le Pagaban Muy Bien Por Sus servicios Y El Día De Hoy Pasa Muy Seguido También Que Te Dicen No Pues Ven Para Acá Aquí Vas A Tener Esto Vas A Tener Aquello Y Es Como Si te Ofrecen Una Iglesia Es Como Si Te Te Dicen Hermano Este Somos Una Congregación De 200 Personas Pero Nos Quedamos Sin Pastor Que Le Parece Si Viene Y Este Toma Toma El Lugar Como El Líder Porque Ahorita No Tenemos Liderazgo Y Estamos O Somos 20 Personas Somos 5 Personas Somos No Importa Somos Un Grupo De Personas Que Teníamos Pastor Pero Ya No Tenemos Necesitamos Alguien Que Venga Le Ofrecemos Una Casa Hermano Le Ayudamos A Que Se Cambie De Ciudad Este Con Nosotros Etc Quédese Aquí Predíquenos Y Sea Nuestro Pastor Y A veces Las Personas Se Desvían Creyendo De Que Es La Voluntad De Dios Hay Que Hacerlo Porque Son Ovejas Que No Tienen Pastor Y Van Y Hacen Eso Y Se Meten En Un Problema Porque Se Hacen Esclavos De Las Personas Porque Nosotros Nosotros Lo Trajimos Usted Nos Debe A Nosotros El O Pero Cuando Dice Pablo Cuando Entra El Amor Al Dinero Se Tiende Un Lazo Y Ese Lazo Tiene Que Ver Con A Quien Sea Que Tú Le De Cuentas De Dinero Esa La Persona La Cual O sea A la Que Sea Que Te Esté Dando Dinero Pues Esa La Persona Con La Cual Si Tu Corazón Está Mal Delante De Adonai Vas A Estar Tratando Siempre De Quedar Bien Porque El Día En El Cual Te Dejen De Dar Ese Dinero Dejarás Pues O sea Te quedarás Así Como Al principio Entonces La Persona Acuérdese De Esto La Persona Que No Teniendo Nada Tiene Un Corazón Íntegro Esa Persona Cuando Reciba Algo Su Corazón No Cambiará Lo Vimos La Clase Anterior Respecto Del El Huevo Y Hablando Sobre Esto La Persona Cuyo Corazón Es Integrante Adonai Las Circunstancias No Lo Cambiarán El Cambiará Las Circunstancias Pero La Persona Que Tiene Un Corazón Avaricioso Cuando Empiece A Tener Algo De Poder O De Autoridad Cambiará Inmediatamente Le Voy a Citar Harry Potter Hermanos Harry Potter Eso Es Del Diablo Es Déjeme Citarle Algo Está Muy Interesante En uno De sus Dicen ¿Quieres Probar El Carácter De Un Hombre? Lo Dice Uno De Los Monos Que Salen Ahí ¿Quieres Probar El Carácter De Un Hombre? No Veas Cómo Actúa Ante Sus Autoridades Mira Cómo Actúa Ante Las Personas Que Están Menos A Él El Actuar De Él Ante Esas Personas Es Como Es El Carácter De Una persona Porque Somos Bien Buenos Para Quedar Bien Con Las Personas Encima De Nosotros Pero Como Actúas Ante Los Que Tienen Menos Que Tú Determina Qué Carácter Tienes Si Ante Las Personas Que Tienen Menos Que Tú Eres Soberbia Eres Presumido Eres Lo Que sea Menos Una Persona Humilde Entonces No Te Mereces Lo Que Tienes Y Tarde Temprano El Eterno Te Lo Va A Quitar Y Eso Le Pasó A Balaam Balaam Era Una Persona Avariciosa Que Él Decía No Pues Yo Si Dios Dice Voy Pero Bien Ahí Andaba Insistiendo Pero Déjame Ir Señor Y Adonai Digo Vas A ir Y Cuando Se Fue Y No Quería Hacer Lo Que Adonai Decía Le Fue Como Enferio Entonces Tomando En Cuenta El Comentario Del Saber Las Bendiciones Que De Ovalan Justamente Ricardo Esquivel Bueno Hermanos Quería Comentar Esto Porque Esto Está Poderosísimo Como Nuestros Actos Si Tienen Una Consecuencia Y Nuestras Palabras Escuché Un Día De Un Psicólogo Llamado Jordan Peterson Y Después Lo Analicé Cada Persona En Facebook Tiene Alrededor Vamos A Decir Un Promedio Mil Amigos Promedio Esos Mil Amigos Tendrán Promedio Mil Amigos Estamos A Una Persona De Un Millón De Personas Y A Dos Personas De Mil Millones O sea Que Lo Que Decimos Tiene Una Repercusión O Lo Que Hacemos Que Apenas Nos Podemos Imaginar Y Aquí Viene Algo Bien Poderoso De Todas Las Parashot De Las 54 Que Son Las Porciones De La Torá Solo Cinco Esto Lo Aprendí Estudiando Esta Parashah Tiene Nombres Propios Noé Yitro Koraj Pinjas Noé Era Era Perfecto Ante Yitro Era Sabio Koraj Aunque Se Reveló Era Muy Inteligente Se Ponía Tú Por Tú Con Moshe Raben Pinjas Era Muy Celoso De Adonai Qué Qué Hace Balag Dentro De Estos Cinco Por Qué Por Qué Su Nombre Está En Una Por Qué Se Le Dedicó Una Parashah Y Aquí Viene Algo Bien Tremendo Que Nos Enseña Cómo Un Acto Por Más Pequeño Que Sea Puede Influir De Una Manera Impresionante Balag De Un Acto Que Hizo El Mundo Se Va A Salvar Esto A Mí Me Voló La Cabeza Resulta Que De Balag Desciende Ruth La Moabita De Ruth Desciende Obed De Obed Desciende Isai No Isaías Isai Y De Isai El Rey David Y Del Rey David Yeshua Entonces Es Increíble Que De Una Persona Pues Como Era Balag Una Pequeña Acción Hizo Que Naciera Yeshua Esto A mí Me Voló La Cabeza Cuando Yo Vi Esto Y Dije Guau Y Por Eso Dijo Este Maestro Esta De Donde Aprendí Esto Que Por Eso Le Está Dentro De Los Cinco Nombres De De Entre Noé Yitro Coraje Pinjas Y Balag Una Pequeña Acción Que Hizo Una Chiquita Que Fue Tener A Ruth O Que De Él Viniera Ruth De Ahí Viene Yeshua Y Bueno Esto Nos Enseña Que No Subestimemos Cualquier Mínima Acción Que Sea Para Bien O Para Mal Va A Tener Una repercusión En Este Universo Muchas Gracias Ricardo Almején Que Es Está Muy Bueno Es El Apunte Muy Poderoso Todos Espero Lo hayan Podido Tener En Cuenta Póngale Pausa El Video Si es Necesario Para que No se No se Le vayan A Pasar Las Anotaciones Sobre Lo Que Mencionó De Los Cinco Las Cinco Personas Que Tienen Parashah Con Su Nombre Ya Veremos En Las Próximas Clases La De Pinjas O Finés Que Es Una Historia Muy Fuerte También Un Hombre Muy Celoso Que Bueno No Me Voy A Adelantar Está Muy Poderosa La Parashah De Finés La Parashah De Se Me Olvidó Decirlo En La Parashah De Coré Que Fíjese Que Dice La Escritura Que Se Lo Tragó Vivo A Él Y A Toda Su Familia La Tierra No No Lo Dije En Esa Clase Se Me Pasó Decirlo Pero Quiero Mencionar Que Posiblemente No Fue Toda Su Familia La Que Se Fue La Si Usted Ha visto El Libro De Hijo Sus Descendientes Tal Vez No Todos Sus Hijos Hijos Pero Sus Descendientes Fueron Hombres Que Eran Adoradores Adonai Y Eran Los Hijos De Coré Entonces A pesar De La Maldad Que Había En Su Corazón Que Lo Llegó A Revelarse Y A La Condenación Tan horrible Que Parte De Las Canciones De Los Salmos Son Escritas Por Los Hijos De Coré Nada Más Que No Quería Que Pasara Eso Porque Se Me olvidó Decirlo En aquella ocasión Se Los Dejo Claro Ahora Por Si Alguien No Lo Sabía Si Ha visto El Salmo De Los Hijos de Coré Es ese Coré que se lo trago la tía Vamos a concluir en esta noche Pero Vamos A La Parte Final De Ciertas Partes Y Vamos A ver Cómo Esto Es Exactamente Lo Mismo Que Adonai Le Dijo A Abram Allá En Génesis Capítulo 22 Después De Haber Entregado Isaac Números 23 1 Y Balaam Dijo A Balak Edifícame Aquí Siete Altares Y Prepárame Aquí Siete Becerros Y Siete Carneros Tenga En Cuenta Que Adonai Dijo Que Nomó El Dijer Israel Y Sin embargo Quien Estaba Haciendo Gastar Dinero A Balak Balak Hizo Como Le Dijo Balaam Y Ofrecieron Balak Y Balaam Junto A Tu Holocausto Y Yo Iré Quizá Yahweh Me Vendrá Al Encuentro Y Cualquiera Cosa Que Me Mostrare Te Avizaré Y Se Fue A Un Monte Descubierto Y Vino Elohim Al Encuentro De Balaam Y Este Le Dijo Siete Altares He Ordenado Y En Cada Altar He Ofrecido Un Becerro Y Un Carnero Y Yahweh Puso Palabra En La Boca De Balaam Y Dijo Vuelve A Balak Y Dile Así Y Volvió A Él Y Aquí Estaba Él Junto A Su Holocausto Él Y Todos Los Príncipes De Moab Y Él Tomó Dijo He Aquí Un Pueblo Que Habitará Confiado Y No Será Contado Entre Las Naciones No Será Contado Entre Las Naciones Fíjese Nada Más Qué Bonito Dice Que No Iba Ser Un Pueblo Común Y Corriente Quién Contará El Polvo De Jacob O El Número De La Cuarta Parte De Israel Y Luego Ahí Está Diciendo Entonces El Pueblo De Israel Sería Como El Polvo Como La Arena Y Está Diciéndote Que Se Iba Multiplicar Balaam Confirma Lo Que Adonai Le Dijo Abraham En El Monte Moriah Ahí Está Números 23 10 Quién Contará El Polvo De Jacob O El Número De La Cuarta Parte De Israel Imagínense Cómo Podría Ser Contar A Todo Israel Y Entonces Cambiaron Se Enojó Le Dijo Vamos A Ir A Otro Lado Aquí No Me Gusta Creo Que No Los Viste Bien Y Le Dijo Vámonos Otro Lado Y Lo Llevo A Otro Lado Y Déjenme Enseñarle Dónde Está Me Gusta Esta Frase 23 19 Elohim No Es Hombre Para Que Mienta Ni Es Hijo De Hombre Para Que Se Repienta Él Dijo Y No Hará Habló Y No Ejecutará Números 23 24 Este Es El Segundo La Segunda Bendición En La Segunda Montaña He Aquí El Pueblo Que Como León Se Levantará Y Como León Se Erguirá No Se Echará Hasta Que Devore La Presa Y Beba La Sangre De Los Muertos Aquí Está Diciendo La Segunda Bendición Que Abraham Sobre Su Pueblo Tu Pueblo Poseerá La Puerta De Sus Enemigos Será El Pueblo Que Destruirá Que Que Rugirá Como Un León Que Iba A Acabar Iba Conquistar A Sus Enemigos Entonces Aquí Lo Está Confirmando Balaam Y Por Acá Me Parece Que Es En el 9 24 9 En La Primera Cumbre Donde Se Pararon Balaam Bendijo Con La Primera Bendición De Adonai Para Abraham La De El Pueblo Será Como Las Estrellas Y Como La Arena En La Segunda Cumbre Lo Bendijo Con La Segunda El Pueblo Sería Como Un León Que Iba A Conquistar A Sus Enemigos Y En Esta Tercera Cumbre En Números 24 9 Adonai Le Dice A Balaam Que Diga Esto Se Encorvará Para Echarse Como León Y Como León A Quien Lo Despertará Y Luego Esto Benditos Los Que Te Bendijeren Y Malditos Los Que Te Maldijeren Esto Es Muy Particular Porque No Nada Más Es Lo Que Le Dijo A Abraham Que Pasaría Con Su Pueblo En Génesis 22 Sino Más Específicamente Es La Promesa Que Se Le Dio A Abraham Allá En Génesis Capítulo 12 Que El Que Bendijera Abraham Y Acá Lo Y Sería Maldito Todo Aquel Que Maldijere A Balaam Con Todo Y Ser Un Ladrón Con Todo Y Ser Un Mercenario Que Quería Dinero No Podía Ir En Contra De Lo Que Había Establecido Porque Tenía Que Hablar Lo Que Decir Yo No Sé Si Balaam Lo Hacía Voluntariamente Yo Creo que No Él Quería Dinero Seguramente No Le Gustaba Mucho La Balaam Lo Quisiera Matar Porque Le Pagó Mucho Como Para Que Fuera A Decir Otras Cosas Pero Adonai Lo Forzó A Bendecir Y A Confirmar Las Bendiciones Que Adonai Le Ve A Su Pueblo A Través De Él Mismo Cuando Estaba Con Abraham Me Llama La atención Sobre Esta Historia Que Todo Esto Que Está Pasando Israel No Lo Sabía Porque Esto Sucede Osea Esta Es Una Historia Que La Torá Te Muestra Afuera Del Pueblo Israel Aquí No Habla Moisés Aquí No Habla Josué Ni Los Israelitas No Figuran Ellos Los Israelitas Están En Lo Suyo Abajo Allá En El Desierto Y Arriba De Las Montañas Los Están Viendo Los De Moab Y Mandan Traer A Balam Y Hacen Sus Tretas Y Desde Arriba Están Viendo Lo Que Está Pasando Y Los Israelitas Ni En Cuenta Y Entonces Adonai Los Protegió Porque El Pueblo Que Habita Confiado Bajo La Sombra Del Omnipotente No Tiene Que Preocuparse Por Nada ¿Cómo Es Que Los Israelitas Supieron Toda Esta Historia A Detalle Seguramente Adonai Se la Reveló A Moisés Osea Eso Lo Entiendo Porque Le Reveló Hasta Los Diálogos Que Hizo Por Algo Está Escrito Porque No Creo Que Moisés Y Balán Fueran Muy Buenos Amigos Pero Es Muy Poderoso Ver Como Adonai Le Mostró Moisés Sabes Que Yo Los Protegí Porque Este Hombre Los Quería Destruir Y Miren Nada Los Puede Tocar Porque Yo Te Confirmo Hasta Por Medio De Tus Enemigos Que Yo Te Voy A Bendecir Es Algo Muy Poderoso Quisiera Concluir Diciéndole Confirmándole Lo Que Le Dije En Un Príncipe No Tenemos La Autoridad Dentro De Nosotros Para Por Nosotros Tener Bendición O Maldición Sobre Alguien Más Yo No Tengo La Autoridad Espiritual Para Bendecirte Como Que La Bendición Sale De Mí Yo No Tengo Esa Autoridad No Tengo La Autoridad Para Maldecirte Como Si La Maldición Saliera Directamente De Mí Pero Tengo La Delegación De Autoridad De Que Si Yo Guardo La Instrucción De Aquel Que Me Ha Bendecido Y Me Ha Maldecido A Mí Si Yo Fuera Malo Pero Me Ha Bendecido A A Mí Entonces Como Él Me Ha Dado Su Instrucción Si Yo Vivo De Acuerdo A Su Instrucción La Forma En La Cual Tú Reacciones A Con A Mi Comportamiento Determinará Si Tú Eres Bendecido O Tú Eres Maldecido Yo No Te Bendije Si Tú Si Tú Eres Bendecido Por Lo Que Yo Hago Yo No Te Bendije Si Tú Eres Maldecido Por Lo Que Yo Hago Yo No Te Maldije Nada Más Que Yo Fiel Conducto Utilizado Por Adonai Para Cumplir Su Escritura De Que A Través De Su Pueblo Bendeciría O Maldeciría A Las Demás Personas Y Es Muy Feo Hermano Le Digo Es Algo Muy Poderoso Muy Terrible Cuando Lo Notas De Que Cuántas Personas A Lo Nosotros Mismos Antes De Conocer Este Camino Que Entendemos Como Vida Ahora Tal Vimos Muy Rápidos Para Juzgar A Los Demás Como Judaizantes Por Guardar La Instrucción De Adonai Cuidado Si Dijiste Eso Amado Hermano Que Me Ves Si Tú Hoy Todavía Piensas Que Somos Unos Judaizantes Ten Cuidado Con Lo Que Estás Diciendo Porque La Misma Boca Que Tienes Te Está Condenando Hermano Las Acciones Que Estás Diciendo Para Supuestamente Desenmascarar A Tratar De Limpiar La Al Poblo De Dios De La De La De O sea Dejarnos En sana Doctrina Porque Nosotros Somos Una Doctrina Herética Ten Cuidado Con Lo Que Dices Porque Yo No Te Bendigo Yo No Te Maldigo Pero Yo Tengo En Mi Vida El Reflejo De La Torá Del Eterno Y Lo Que Tú Hagas En Contra No De Mi Pero De Lo Que Yo Hago Que Es Lo Que Él Ordenó Te Va A Condenar A Ti Yo No Tengo Autoridad Para Condenarte Yo No Tengo Autoridad Para Bendecirte Yo Solamente Tengo La Responsabilidad De Guardar La Instrucción El Problema Es Que Si Tú Tras Verme Guardar La Instrucción Y Lo Lo Reitero Tantas Y Tantas Veces Porque Necesito Que Le Quede Bien Claro A Todos Aquellos Que Nos Dicen Judaizantes Cuidado Cuando Le Dices Judaizante A Alguien Que Guarda La Torá Mejor Te Fuera Que No Creas En Lo Que Hacemos Pero Te Callaras la boca Porque No Estás Diciendo Nada En Contra Mía Yo Que Yo No Soy Nadie Pero Cuidado Los Mismos Fariseos Amado Hermano Gamaliel Un Fariseo Le Dijo A Los Demás Fariseos No Se Metan Con Estos Discípulos De Yeshua Era El Líder De Los Fariseos Y Les Dijo A Los Otros No Se Metan Con Ellos Déjenlos Porque No Sabemos Déjenlos Que Sus Frutos Les Muestren Si Están Haciendo Mal Porque Si Miren Porque La Historia Nos Ha Mostrado Que Ha Habido Hombres Que Se Han Levantado Diciendo Resucitó Como Supuestamente Creemos Que No Resucitó Pues Entonces Estos Tarde o temprano Se Van A Cansar Y Se Van A Dispresar Pero Si No Es Así Si Ellos Realmente Si Están Bien Y Adonai Está Con Ellos Ustedes Se Van A Encontrar Ustedes Mismos Peleando Contra El Elohim Viviente Y No Quieren Eso Yo Le Digo La Misma Cosa Si Usted Cree Que Nosotros Somos Unos Judais Santes Amado Hermano A mí Pues A mí No me Afecta Que me Diga Judais Sante No Me Molesta Porque Yo Sé Lo Que soy Pero También Lo Tengo Que Advertir Que Si Usted Está En Contra De Lo Que Adonai Está Haciendo No Soy Yo El Que Lo Maldice Sino Que La Maldición Está En Que El Que Tiene Al Hijo Tiene La Vida Porque Rechaza Al Hijo La Ira De Lo Está Sobre No Tiene La Vida La Hida De Adonai Está Sobre Si Tú Rechazas Lo Que El Hijo Que Vino A Decir No Vine A Abrogar La Torá Sin Enseñar Cómo Guardarla Y Si Me Amas Guarda Mis Mandamientos Y Todo Aquel Que Dice Que Me Me Amo No Guarda Mis Mandamientos Ese No Me Ama Entonces Si Estás En Contra De Eso Y A Los Que Queremos Hacer Eso Nos Dices Que Somos Judais Antes Por Favor Humillate Ante Adonai Si No Crees En Lo Que Predicamos Por Lo Menos Abstente De Lo Que Estás Haciendo Por Tu Propio Bien Por Tu Propio Bien Porque Maldecir A Israel Es Maldecir Te Es Algo Que Quiero Que Tengas Muy En Cuenta Juan Ricardo Quieres Dar Un Comentario Y Supongo Le diste Tu Cámara No Se Quería Leer Deuteronomio 4 5 Y Poquito Nada Más Que Dice Moisés Exhorta A la Obediencia Dice Mirad Yo Os He Enseñado Estatutos Y Decretos Como Yagüem Y Elohim Me Mandó Para Que Hagáis Así En Medio De La Tierra En La Cual Entráis Para Tomar Posesión De Ella Guardarlos Puedes Y Ponerlos Por Obra Porque Esta Es Vuestra Sabiduría Y Vuestra Inteligencia Ante Los Ojos De Los Pueblos Los Cuales Oirán Todos Estos Estatutos Y Dirán Ciertamente Pueblo Sabio Y Entendido Nación Grande Es Esta Hermano Hesley Último Comentario Y Corto Yo Estuve Estudiando Y Tocaste El Tema De Que La Inteligencia Que Le dan A Nuestros Hijos En Las Escuelas No Es Inteligencia Porque Ahora Mismo Yo Había Puesto El Cartelito Y Yo Decía Y Ahora Juan Ricardo Lo Leyó Y Esa Es Vuestra Inteligencia Ante Los Pueblos Guarda Mi Torá Guarda Mi Torá Y Serás Sabio Y Serás Inteligente Eso Es Lo Que Yo Quiero Que Tú Hagan Y Es Lo Que Yo Le Estaba Diciendo A Mis Niños Papi No Te No Te Preocupe Haz La Torá Haz Como Papá Papá Te Está Te Está Guiando Si Coges Un Cinco Esa 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 Confirmo lo que dice mi hermano Hessler Dice la escritura El fin de todo discurso es este Teme a Elohim y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre Y también dice mismo Eclesiastes el principio de la sabiduría es el temor de Adonai Y si temes Elohim guardará su instrucción entonces la instrucción de Adonai es la que trae sabiduría en los términos de Adonai si tú quieres ser sabio tienes que guardar su instrucción si guardas su instrucción lo tendrás a él contigo serás bendecido y tú podrás ser bendición para los demás Él quiere que seamos bendición pero no nada más de te bendigo te bendigo te bendigo no 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 él quiere que seamos bendición porque quiere que seamos la luz que él puso en nosotros hacia el mundo para que así a través de nuestras acciones dice la palabra glorifiquen los otros al padre que está en nosotros dice vaya conmigo a Pedro necesito decírselo con la escritura para que para que cerremos aquí no no quiero decirle nada más de memoria quiero leerle lo que dice la palabra en primera de Pedro capítulo 2 porque nos habla a nosotros que fuimos gentiles y ahora vivimos de acuerdo a la instrucción de Adonai Primera de Pedro 2 9 dice más ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Elohim para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable Recuerde que está citando éxodo 19 donde le habla al pueblo de Israel y aquí Pedro está hablando a los expatriados en la dispersión que son llamados a ser santos es decir a todos los que fuimos gentiles y que ahora somos israelitas a nosotros nos está hablando parte del pueblo de Israel ustedes que en otro tiempo no eran pueblo que antes eran gentiles pero ahora son israelitas que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia pero ahora alcanzar misericordia aquí nos está hablando literalmente a la casa de Efraín Porque como cristiano nada más leemos esos dos versículos y decimos ah que padre yo soy el pueblo no 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 te está diciendo nada todavía solamente te está diciendo la primera cosa te dice te quiero explicar a quien le hablo y ahora te va a dar la instrucción que tienes que tener si tú eres pueblo de Israel y antes no eras pero ahora si eres amados Yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo su manera de vivir buena o manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles porque entiendes que eres israelita que vive entre el mundo no somos del mundo pero vivimos en él para que en lo que los del mundo murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Elohim En el día de su visitación es decir que el día que ellos abran los ojos glorifiquen a Elohim al considerar vuestras buenas obras Pedro nos dijo todo Pedro nos explica clarísimo que todos nosotros que antes éramos gentiles que vivíamos como los gentiles que éramos extranjeros al reino de los cielos como dice Pablo allá en Efesios capítulo 2 Dice ahora nosotros que somos ciudadanos que somos ciudadanos del reino de los cielos vivamos en esta tierra como extranjeros a la tierra ahora ciudadanos del cielo pero extranjeros en la tierra como embajadores del reino de los cielos en esta tierra para que los vecinos a nuestro alrededor que se la pasan criticándonos burlándonos diciéndonos juezantes murmurando de nosotros y calumniando lo que hacemos Dice aún ellos glorifiquen a Elohim el día que les caiga la noticia de que lo que estaban haciendo está mal y se den cuenta de que lo que tú hacías era para bendecirlos a ellos Dice y entonces estará haciendo una luz a los que están en la oscuridad entonces tú al actuar como linaje escogido real sacerdote nación santa pueblo adquirido por Elohim al al mostrar las virtudes de aquel que te sacó de la oscuridad de la luz admirable a través de guardar su instrucción harás que los que hoy te juzgan te critican te dicen todas esas cosas tan horribles un día cuando les llegue su tiempo Se den cuenta que por tu testimonio fue que Adonai los alcanzó a ellos y bendecirás al que te maldecía eso es lo que dice el escrito y es algo poderoso y gracias hermanos a todos por contribuir a hablar lo que Adonai tiene que decirnos somos Israel estamos llamados a bendecir a todas las naciones no podemos bendecirlas por nuestra propia sabiduría por nuestra propia autoridad pero tenemos en nosotros el derecho y la obligación de guardar su instrucción para que a través de nosotros someternos a su instrucción seamos bendición para los de un lado a todos los hermanos que están en youtube les invito a que se queden para que escuchen las alabanzas que confirman lo que acabamos de hacer canten con nosotros dejen que el Rúa Jacobo toque sus corazones sensibilice lo que ya están aprendiendo y confirme a través de la palabra profética cantada para que ustedes también vayan y vivan como israelitas y sean bendición para todas las demás personas ya no soy un extranjero ni un extranjero ni un advenenizo de lo y mi hijo soy lejos vivía perdido y a precio de sangre a mí me acercó No tenía promesa ni esperanza ni ador Pero soy de su pueblo pues él me enjentó Derribó las paredes de la separación Ni un hombre nuevo creó Ya no soy un extranjero Ni una benedizio de Elohim y Josón Todos judíos y griegos Somos en Yeshua una sola nación Vino para el israelita Pero a los gentiles también abrazó No tenía promesa ni esperanza ni ador Pero soy de su pueblo pues él me enjentó Derribó las paredes de la separación Y un hombre nuevo creó No tenía promesa ni esperanza ni ador Pero soy de su pueblo pues él me enjentó Derribó las paredes de la separación Y un hombre nuevo creó Por eso ya no soy un extranjero Ni un hombre nuevo creó Ni un ardo en edizo Ni un ardo en edizo De Elohim y Josón Bendice a Israel Bendice a Israel Alma mía Y Yahweh te dará No te olvides de Jerusalén Bendice a Israel Bendice a Israel Y Yahweh te dará de su bien, bendice a Israel, alma mía, no te olvides de Jerusalén. Desde Abraham hasta el tiempo presente, y eternamente es el pueblo Kadosh. Yahweh ha permitido a través de Yeshua injertarnos al gentil en su nación. Desde Abraham hasta el tiempo presente, y eternamente es el pueblo Kadosh. Yahweh ha permitido a través de Yeshua injertarnos al gentil en su nación. Amén. 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 Solamente es el pueblo caros, Yahweh ha permitido a través de Yeshua, injertarnos al gentil en su nación. Desde Abraham hasta el tiempo presente y eternamente es el pueblo caros, Yahweh ha permitido a través de Yeshua. Injertarnos al gentil en su nación, injertarnos al gentil en su nación. Injertarnos al gentil en su nación. Bendice a Israel alma mía, Yahweh te dará de su bien. Bendice a Israel alma mía, no te olvides de Jerusalén. Yahweh te bendiga y te guarde y resplandezca su rostro sobre ti. Te dé misericordia y alce su rostro para darte shalom. Bendito eres por Yahweh, Elohim de Israel. Bendito eres por Yahweh, Elohim de Israel. Bendito eres por mis posts. Bendito eres por Dios. Gracias por ver el video